¡Suscríbete al canal! Y tenía bastante buena pinta lo que enseñaron De lo poco que he visto yo probando para ver si funcionaba el juego y demás Para configurarlo todo Podría haberse no cerrado correctamente la última vez Bueno, sí, eso, tira al TF4 De lo que yo he visto, tiene bastante buena pinta Como decía, por lo visto en la demo Que es hasta donde he llegado, he cogido el arma, he matado a un enemigo poco más En honor of the great writer Carlo Collodi o Collodi o como se llame Supongo que es el autor del cuento este Pinocho chingo Esto no lo he visto, así que vamos a echarle un ojo Esto me lo salte, claro, para verlo por primera vez aquí Actualmente sí lo vi, ahora que lo pienso No, pues no me salte nada, sí que lo vi, esto sí que lo vi Sí, no es muy largo, esto sí que lo vi Pensaba que iba a ser una cinemática más larga, pero no, sí que lo vi Vale, si pongo la cam, ups, esto no es, esto es Si pongo la cam justo aquí, voy a tapar todo eso Ya, estos dos objetos de aquí, lo que estoy cambiando en el skin inferior izquierda de la pantalla No tengo ni puta idea de lo que son Yo sé que aquí al principio vamos a pillar un farolillo Que lo vamos a poder activar, se me pone en el culo y me ilumina el culo y demás Pero eso, no voy a mover la cam, mierda, me estoy equivocando todo el rato No voy a mover la cam porque no parece que pueda hacer mucho más con eso Entonces, estoy jugando con mando, no sé cómo irá con teclado Pero este tipo de juegos no lo toco yo con teclado ni de puta coña Y eso que suele gustarme más, jugar a la mayoría de cosas con teclado Bueno, si estás ahí, te he buscado por todas partes Ya de primeras la estética sí que tiene mucho parecido Al menos a si nos fijamos en la ropa y demás A lo que es la especie de vagón de tren este, tampoco tantísimo Pero sí que me da unos vibes ahí a Bloodborne un poquito Vamos a seguir mirando porque no preste mucha atención cuando estaba probando Interactuar Geminis Geminis o Geminis o como lo quieras, se realizará enseguida Veo que Geminis también, pero hemos de darnos prisa Ni puta idea, esa es Sofía de la que estaba hablando Que ni puta idea Soy Sofía, pásate por el Hotel Krat y te pondré al corriente de todo Acompáñame al Hotel Geminis Pues Geminis lo ha pronunciado, así que Geminis Lámpara de monad, no te pasa aunque te pierdas en la niebla El grillo guía estará contigo Ahora, si es cuando voy a quitar mi puta can Porque si vamos aquí Tengo la lámpara esta Que si nos rascamos el culo Haces así y la enciendes Así que yo creo que no se gasta Al menos de la prueba que he hecho Así que la voy a llevar el culo encendido todo el puto rato Manchas de sangre Vamos a, voy a hacer A pasar por esta demo despacito Mirando los detallitos y demás Tampoco muy despacito No tanto como yo lo haría Pero por ejemplo vamos a mirar estos carteles Puppet Show, o sea, festival de marionetas Puppet Show Festival Bueno, arriba Marvelous, el maravilloso show de marionetas ¿Qué temo? ¿What? ¿Super machismo ahí arriba? Obtene el más leal sirviente Y es un hombre mirando hacia abajo a una mujer Es como, ¿what? ¿Estás queriendo decir algo? Bueno, sí, cartelitos y demás Vas a sacarte de ahí y busca algo que nos sirva Tampoco me voy a parar tanto Simplemente quería mirar el puto cartel Espero que se oiga Porque la puerta de ruido igual cuando estoy hablando bajito No se oye, pero bueno Y aquí es donde vamos a elegir la clase Vamos a poder elegir entre tres clases Para la demo Aparte es como de marioneta De maniquíes Investigar Pero las calles son peligrosas Equípate con una de estas armas Vas a poder elegir, lo dicho, tres Te vendrá muy bien de camino al hotel Supongo que toda la demo será el camino Desde este vagón de tren o lo que sea Hasta el hotel con la socia esta Senda del barrendero Fuerza Y estoy viendo que en cada una de estas Se separan debajo del personaje La hoja de la guarda O sea, de la empuñadura del mango Supongo que luego podrás craftear Distintos tipos de arma o algo así No tengo ni puta idea Dependiendo de qué mango con guarda y demás tengas Y la hoja que pilles A Senda del barrendero Fuerza Supongo que es la que me he pillado en la prueba Ataques lentos pero potentes Senda del bastardo Destreza Ataques rápidos Y ya está, yo qué sé Y Senda del grillo Equilibrio Pues una mezcla de ambos Velocidad y fuerza Yo he probado Eso, fuera de cámara Mientras he probado esto De matar a un enemigo nada más O sea, no me ha dado tiempo tampoco A probar demasiado Y la Senda del barrendero Fuerza Porque normalmente en los shows like suelo llevar builds de fuerza Así que voy a probar esta Pero dependiendo del tiempo que me dé Para jugar a la demo Pues probaré también la del equilibrio Y la de destreza ¿Qué pasa Pau? Muy buenas tío A ver, tranquilo parecía que me muero y pero no me muero Y te quiero muchas gracias Muchísimas gracias tío Y bienvenido al stream Estamos probando este Lies of P Destino Hotel Crack Recomiendo huir de este lugar Estamos probando este Lies of P Que ha salido de la demo El juego sale en septiembre Es un nuevo shows like Que ha sido un poco estética Bloodborne y demás Como sea tan bueno como Bloodborne Debería caer de salida este juego Pero vamos Para traerlo al canal Porque a mí este tipo de juegos ya sabes que me mola De momento ya nos encontramos cadáveres De momento ya nos encontramos cadáveres Y ese es el primer enemigo Que hasta ahí básicamente Estación central de Crack Noche lluviosa Hasta aquí he mirado básicamente Las pruebas para ver si funciona todo en el stream No parece que se esté ralentizando La cam se ve como la mierda Pero bueno Lo tengo al máximo de gráficos Y no parece que vaya mal en el stream Así que Vamos para adentro Cadáveres y más cadáveres Y primer enemigo He intentado probar un poco Los parries y demás Porque Ataque especial Ataque normal Mantén pulsado para hacer un ataque Cargado creo que ponía He intentado mirar un poco A lo de los parries Porque Me he spoileado en Twitter Porque he visto un mensaje No, no quería What? No me ha salido el botón todavía Que Los parries son como muy complicados O algo así Y como no conozco La velocidad De los ataques De los enemigos El set de movimientos Y demás Pues sí que me ha parecido Un poco complicado De primeras Pero Estos enemigos Tienen como muy poquita vida Tres ataques de estos Y se mueren Voy a intentar hacer un parry A ver si me sale Es con Este botón Vale, eso sería un parry ¿No? Por lo visto Si no lo haces perfecto Te comes bastante daño O eso he leído en Twitter De momento Vale, ni tan mal De momento Sin saberme A los enemigos De memoria Y demás El set de movimientos Y eso Dos intentos Dos parries De puta madre A ver ¿Cómo se vive en Madrid ahora? Va haciendo calor Va haciendo calor Ya estamos En junio Casi mediados de junio Va haciendo calor Va haciendo calor Y yo no lo soporto Así que Va a estar jodida la casa Con todos los focos Y demás Ojo Primera estación de Krat Aquí podrán admirar El más espectacular Al arte del ingenio humano En la tierra Si Krat es su última parada Les deseamos una feliz Y próspera estancia Ok Vale, algo más ¿Qué coño es esto? Rueda serrada Rueda serrada Bueno No hemos visto inventario Ni nada Vamos a echarle un ojo A esto Andate, continúa Cinturón superior Cinturón inferior Vale, o sea que Vamos a tener como distintos Como una mochila O sea Esto es la mochila Tres ítems arriba Tres ítems abajo Y luego bolsa adicional Que Que funciona con la cruceta Ok O sea, son como Tres tipos de inventario Supongo que Estos dos De acceso más rápido Aunque si esto tiene O sea Serán los tres De acceso relativamente rápido Y en el menú Equipamiento Para cambiar Armas y armaduras Y demás Piezas defensivas A ver Armazón básico Del sindicato del taller Reduciendo daño físico Ok Armazón básico Creado por el sindicato del taller Es una pieza que refuerza Armazones de marioneta Creado con dimensiones estándar Ah, tiene un brazo ahí Biónico Lo demás parece Por lo demás parece humano Pero Tengo entendido Del trailer que yo he visto Que Somos una marioneta Somos Pinocho Directamente Lice of Pi El nombre del juego Pues las mentiras de Pinocho Conversor de vieja generación Del sindicato del taller No sé qué No vamos a leer Todo el texto Lo dejo ahí en pantalla Por si alguien quiere hacerlo Pero De momento Quiero probar un poco el gameplay Y luego ya más adelante Igual lo leo todo O sea Cositas A defensa Equipo Y demás Y Espera He visto Que tiene aquí Para equipar Armas secundaria Y A brazo izquierdo De acero A ver A ver A ver Lanzo puñetazos Hacia adelante Lleva grabado El nombre de Gepetto Apenas Perceptible A Puede ser un poco Como las armas Más con truco de Bloodborne Que se le puedan equipar cosas O como Sekiro El brazo protésico de Sekiro Que se pueden equipar cosas ahí O tenga luego poderes O algo Estaría bastante bien Vale Entonces vamos a ver Podemos cambiar el atuendo Por aquí Objetos utilizables ¿Qué más? La bolsa Para gestionar todo el inventario Formación del personaje status Y su cara Tochunda Y ajustes Y demás Ok Commenando un poquito El inventario y demás El brazo de Thanos No le veo yo Al guanteletel infinito Ahí Le faltan 6 gemas Y ser dorado Y No está mal No está mal A ver Vamos a Continuar por aquí Porque de momento Solo hemos tenido Dos enemigos Me parece un Consumible O sea Un objeto Recogible Otro azul por ahí Y enemigo al fondo ¿Cómo se corre? Aquí Vale Pulsando la B Ataque normal Ataque fuerte Lo puedo cargar Y hace 2 Puedo dasear así Cuando tengo el objetivo fijado Estaba haciendo Eso es Parece como un poco Lento O sea La iniciación de la animación De esquivar Voy a tener que timearlo bien Con tiempo antes de Percibir ataques No tengo que pillar cualquier objeto A checar esto Se puede O ha dado un tirón No sé si ha sido que No sé Ni puta idea Vale Vamos a checar Esto de aquí Obtener Número máximo de usos De No me da tipo Célula de pulsos Usa una célula de pulsos Para recuperar PS Hay un número máximo De veces que puedes usar Células de pulsos Cuando llegues al máximo La célula se descargará Si atacas a enemigos Mientras la célula Está descargada La célula de pulsos Se cargará gradualmente O sea que esto es Lo voy a comparar un montón Con los souls Porque es un souls like Y yo que sé Aunque sea la comparación Odiosa típica Esto es el frasco estus Y se recarga En vez de descansando En la hoguera Se recarga Pegándole a la peñita Lo cual Me parece que está Todo guapo De momento A ver Entonces Cinturón inferior Tengo a la linterna Esta que me ilumina El culo Apagamos el culo Encendemos el culo Y para cambiar Este superior Desde aquí Si yo ahora pulso la X En teoría me curaría Y para recargarlo Tendría que pegarle A los enemigos Ok Vamos a pillar Ese objetillo Pero antes vamos a eliminar Usar brazo de legión Vale, vamos a probarlo El tuto nos dice Que utilice El brazo No había visto al otro Estoy cieguísimo Vale, puedo dar puñetazos Con eso What the fuck No había visto al tercero Voy a intentar parrearles Ahí te comes una De momento He intentado 5 parre Me han salido 5 Ah, ese timing era diferente He bloqueado Y me han quitado vida O sea que los ataques De los enemigos Atraviesan el bloqueo Por eso si fallas Lo que he dicho antes Que he leído Si fallas el parre Bueno, y si lo fallas Del todo Si que recibes mucho más daño Vale Estos enemigos He visto que tienen Dos timings diferentes De su ataque Por cierto No me he parado A mirar A los enemigos en sí Que son como Marionetas Pero super cutres Como marionetas De revisor de tren O O de policía Chungol Lleva un casco Como con un reloj No sé Señal de stop Son como revisores de tren Pero son putas marionetas Y no estoy mirando mucho Tampoco Como estoy con Con inventario Y cositas y demás No estoy mirando El entorno Esto por ejemplo Estaba guapo De gran exhibición A la exhibición de marionetas Que hemos visto en el cartel O sea que de camino Estará esto por aquí Más a No sé que estaba diciendo antes Pero bueno A lo de los parries Que Tenían los enemigos Como dos timings Fragmento de ergo mortecino Ni puta idea Bueno Estaba desarrollando Tres ideas Y se me han olvidado las tres Así que Lo que estuviera Medias de decir Pues se ha quedado ahí Rueda serrada Que es lo que hemos pillado antes Es un lenguaje muy típico En crack Puede lanzarse Para llamar la atención De un enemigo O sea que podemos Pulear A los Mobs Con esto Y hemos pillado Fragmento de ergo mortecino Otorga más 100 de ergo Un fragmento de ergo A poder La mayoría de Gepetto Pueda absorber ergo Y convertirlo en poder O sea que esto va a ser De nuevo Una comparación con los souls Como las almas O la hambrita Del Nio O sea va a ser La moneda del juego Básicamente El ergo Es tanto una fuerza de energía Como una moneda de cambio En crack Incluso las piezas pequeñas Tienen un uso En la ciudad Ok A ver Que haré un poquito El chat por aquí Esto es como Bloodborne Pero para aparecer Es un nuevo Soulslight Que sale en septiembre Esto es la demo Que ha salido Unos meses antes Para que lo probemos Y demás Tiene un poco Estética Bloodborne Recuerda a Bloodborne Un poquito Pero de momento No puedo decir Que Que se parezca Porque estamos empezando A jugar Para mi que Bloodborne Se sentía mucho más rápido Así que Todavía no puedo compararlo Mucho Salvo en que Se da un aire En el visual Y muy buen afrante Que he visto Que llevabas ahí Desde el principio De Handleview Y demás Ah ¿Por cuánto tiempo Crees que estaré Top 1 en bits? Para siempre No creo que jamás Nadie te supere Jamás jamás Nadie te superará Vale Pulsamos el botón Y se electrocuta La puta puerta Raro tener Un sistema así En una estación de tren O lo que sea Esto O una exhibición De marionetas Pero ok Vamos para adelante De momento Bueno Vamos a probar De hecho Me han quitado La mitad de la vida Vamos a probar El flasquito Este mierder Ok Parece que Me cura menos De la mitad de la vida Pero la animación Es rápida Hace así Y se cura bastante Bastante rápido Seguro que me superan Cuando sea Top 1 en Twitch Jamás Entonces Jamás 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 te van a superar Vale Y tenemos Dos caminos Derecha Y por arriba Por arriba Va a estar cerrado Ahora es cuando me calla En la puta boca Necesitas la llave De entrada principal De la estación De central de Krav O sea que está cerrado Era obvio Vamos a ir Mirando En las cajas En las cajas Y demás No puedes ver En la oscuridad Tengo el culo iluminado Enciéndeme Y Geminis Iluminará el camino Sembra de monas Y ilumina el interno Así Bueno Es lo primero que he hecho La tengo iluminada ¿No? Vale Si me desilumino El culo Ese pago No sabía Que estaba viniendo Otro Voy a iluminarme El culo Ya me ha visto Todo el mundo Así que Vamos a intentar De nuevo Hacer parries Vale Más o menos Más o menos Tengo pillado El timing Al ataque rápido Al ataque que es más lento Como que se lo guarda Y Me da por Cubrirme antes A ver 4905 bits Para el siguiente emblema Se rompió el arma Se rompió el arma Ah, es verdad Sí Hostia Sí, la señal No me había fijado Que le había roto La señal de stop Voy a Hacer ahora esto Voy a apagarme el culo Y a ver si me ve Que antes me he tirado Un flechazo ¿Qué pasa? Muy buenas, tío Me ha tirado un flechazo Y yo creo que No, me ha visto igual Me ha visto igual Ah, no es un flechazo Me está tirando Como balas O algo así Vale, pues nada El modo sigilo No No existe Me ve igual Supongo que ya estaba alertado O algo No sé muy bien Que me está tirando Parece que lo saca de No, sí Está disparando una pipa O algo Del brazo Mora para esquivar Ah, con esta Recarga bastante rápido Ok Esta gente no lootea nada ¿O qué? Vale, el enemigo este Es otra marioneta Porque tiene Se le ven las articulaciones Ahí y demás Lleva una Puta especie De escopeta Recortada Igual cuando se rompa el arma Da menos daño ¿No? Yo creo que será Que ha sido animación de muerte Creo que ha sido animación de muerte Lo de romperle el arma Tenemos por abajo Camino Y por arriba Voy a checar primero por arriba Porque ya estoy por aquí Ah, pero por arriba Parece principal Voy a checar primero Por abajo entonces Estoy oyendo como si No sé si es la lluvia Sí, es la lluvia Digo, estoy oyendo como si Estuviera viniendo alguien Pero no, eran gotitas de lluvia Sangre Trampa Corajo este tipo de juego Por eso voy medio pussy Se oyen pasas Trampa Tiene la señal de go Hijo de puta Ponme el stop Trampa Trampa un poco obvia Hijo de puta Ah, la mierda Me parece un robot, ¿no? Sí, son Son robotitos Pero bueno, como este Pinocho Pues marionetas Yo que sé Pero sí, son robots Nadie No hay un marionetista ahí Moviendo los hilos Termita Termita O sea, Thermite Termita Lo que jode O sea Que hace una reacción Que Se come el puto metal Como si nada Cinturón superior Ejército Equipo Ejército Sí, vale Eso ya lo he mirado Mantén pulsado para activar La bolsa adicional Ah Si mantengo pulsado A Activo la bolsa adicional Y entonces puedo Vale Entonces Las bolsas rápidas Son la superior y la inferior Y si mantengo pulsado A Puedo acceder a la bolsa adicional Que es un poco más lenta Porque tengo que mantener pulsado A Y desde ahí puedo acceder a cuatro objetos más Está muy bien pensado Me da acceso rápido a más objetos Que otros shows like Que he jugado Entonces Si yo la dejo pulsado A Tarda un poquito en activarse Y puedo Usar la termita Esa Y la termita Ahí Termita Una bomba termita Que se puede lanzar Inflige daño en la zona de impacto Con el frenesí de las marionetas La gente empezó a crear armas Para resistir por pura desesperación Se crearon muchas armas arrojaditas Que demostraron excelentes resultados Contra enemigos en formación O sea que Tenemos ahí Nos han puesto ese tutorial Para que sepamos que Tenemos ítems adicionales Y que podemos tirar bombas Con esa bomba Que acabamos de pillar Desde ese menú Termita igual bomba de fuego Tiene sentido Porque Bueno Luego Luego al final de De la demo Te enseño La reacción Que hace la La termita Con el metal Que no es solo Una hormiga Tochunga Que se come la madera La termita Es una No se si es Como llamarlo Una sustancia Que Que hace reacción Con No se que metales Pero que se los come De la hostia Sale O sea Hace una reacción Exotérmica No se que Que no tengo ni puta idea Lo he visto en Prison Break Vale Eso Que libera un cojón De calor Y Se come el puto metal Ni puta idea No soy Químico No tengo ni puta idea De esas mierdas Pero eso Que es la polla Termita Permita Es un tipo de composición Pirotécnica De aluminio Y un óxido Metálico El cual produce Una reacción Aluminotérmica Conocida como Reacción Termita El aluminio Exoxidado Por el óxido De otro metal Comúnmente Por óxido De hierro Errumbre Y eso es lo que yo decía Lo único que yo Lo he explicado Mejor Muchas gracias Pau Por buscarlo Pues lo que yo Estaba diciendo Pero que no soy Químico Y demás Me sonaba Un poco La wea Esto se abre No Ataque letal Trasero No me da tiempo A leerlo Pero le vamos A percutir El puto ano Y a esto Lo llamo yo Grave Caso de Prolapso Anal Vale Sale un icono Se está girando A la puta Tiene un candelabro En la mano Tiene un puto Candelabro Y está en la mierda Estamos en la puta Mierda Loco Bueno Morir A ver No está mal el ataque Pero yo esperaba Que se la clavara Y le saliera Por el otro lado Y luego hiciera así Y se la sacara O algo ¿Qué pasa José? Muy buenas Dios Estás jugando ya El Dice of Peace Yo todavía no me he pasado La demo Pues fue gracias a ti Que me avisaste Que la demo Estaba allá Yo pensé que Todavía le quedaba Bastante desarrollo Al juego Pero Eso Gracias a que me lo dijiste Investigué Y aquí estamos Probándolo un poquito Acabo de empezar Así que ¿Qué te parece? Demasiado pronto todavía Para impresiones Las impresiones un poco Al final De momento Lo que decían Que se parecía a Bloodborne Un poco en estética Quizá Porque El combate es mucho más lento Que en Bloodborne Mucho mucho más lento No se siente tan fluido No se siente tan fluido Así que supongo que Simplemente se parecía Un poco visualmente De momento Pero las impresiones Al final De momento todavía No he jugado prácticamente Nada Para Para decir Hace un parry A ver si se le vuelve A romper el arma He hecho un parry antes He hecho Justo contra este He hecho un parry Y no parece que se le haya roto ¿Y el personaje Que te parece? Pues está Yo que sé Es un Personaje No se que decir Tío No tengo mi puta idea A ver Obtener Suele molar En este tipo de juegos Que te crees tú A tu propio personaje Pero si Va de Pinocho Pues Supongo que es normal Que seas Pinocho Hubiera estado todo guapo Que pudiéramos Crear nosotros a Pinocho Porque no tiene por qué ser Yo que sé Pones a Pinocho Y como te salga De la polla Al final Es una puta Cosa de Algún material Que por lo que sea Se ve más humano Que mi puta cara de mierda Pero eso Hubiera estado guapo Poder crearte al personaje A remeter B y L ¿Y cuáles son B y L? Eh Saltar Vale pues Mi puta idea A ver Se puede saltar en plan A ver Oh Se salta como en Dark Souls 2 Porque en el 1 Se saltaba pulsando BB Se salta como un Dark Souls 2 Y Dark Souls 3 Con R3 Ok Y BL Esto es la remetida Pues se para Antes de arremeter Vaya puta Espera Esto es lo del brazo Que estoy gastando Creo Mierda de barrita azul De arriba Vale Esto y esta Vale Yo que sé Tío Literal El salto de Dark Souls 1 No El salto de Dark Souls 1 Era Con el botón de correr Lo despu... De correr De correr Lo despulsabas Y luego lo volvías a pulsar Y de hecho También funciona así What? O sea que Es con R3 O... Espera, espera, espera What? Lo he pulsado sin querer El R3 ¿Verdad? No, si, si, si Vale Lo he pulsado sin querer El R3 Aquí es con R3 Como en Dark Souls 2 Y en Dark Souls 3 Y en Dark Souls 1 Se saltaba Despulsando el de correr Y volviendo a la pulsar Rápido Ojo ¿Qué pasa Misterium? Muy buenas tío ¿Qué pasa tío? ¿Todo bien? Aquí estamos probando El Lice of P Que es un Souls like Que va a salir en septiembre Ha salido la demo Hace unos días Y estamos a... Viendo a ver Si es tan bueno Como pinta Ojo Ojo que me trincan Por aquí Muchísimas gracias Por esos pitardos tío Muchísimas gracias loco Parry Este enemigo Es la primera vez Que peleo contra él Y le he hecho parry Sin conocerme Su set de movimientos Así que de puta madre No es tan difícil Hacer parry Como Había leído por ahí Justo digo eso Y justo fallo A ver Tengo que decir Que a mí Hacer parry En los Souls Se me da muy bien Bueno En los Souls no En Dark Souls 1 Se me da muy bien También en Dark Souls 2 En el PvP Ergo is life Chamber of Máquina Workshop O sea Cámara del taller de máquinas Out Viam Inveniam Out Faciam No sé latín Así que eso Lo hacéis vosotros Y ergo is life Ergo era No tengo ni puta idea De latín Así que Eso lo hacéis vosotros Me estoy dejando El camino Que había por arriba ¿Verdad? Hace un rato O no sé qué mierda Bueno No voy a volver Pero juraría Que me estoy dejando Un camino Y ahora me estoy dejando Aquí dos Ah vale Pero esto es solo Para pillar el objetito Este Vamos a tener Este fragmento De Ergo Mortecino Otro de los de antes La estación Cositas Esto no se puede romper Así que para adentro A mi el juego Si me gusta Yo no he dicho Que no me guste todavía De momento Me está pareciendo Que está bastante guapo Pero impresiones Como digo Al final Impresiones al final A ver A ver A ver Más cuando le pegas A alguien muy de cerca Te manchas de sangre Si pero Dura como muy poco Es muy falso Porque te manchas De sangre de la hostia Como en Bloodborne Como en los Souls Y demás Pero como que se Tiene una autolimpieza Que Que ni le recalgo Ni Su puta madre O sea La autolimpieza En 5 segundos Duras lleno de sangre Nah Pero coma Dispositivo de cierre Por toda la crata Encontra las puertas Y escaleras Cerramen de dispositivos Abre las puertas O baja por las escaleras Para crear atajos Ok Pues lo típico De un Souls-like Que hemos visto La puerta por el otro lado Pero nos electrocutábamos Al catarizador de fábulas Ni puta idea Lo miraré Enemigo Un gordote Ahí al fondo Eso Que abrimos atajos Sin demás Y va a estar guapo Quitamos el dispositivo Que nos electrocutaba Y podemos volver atrás A la zona esta Aprovechando que hemos podido Volver atrás fácilmente Voy a investigar El otro camino Que me dejé Porque yo subí por las escaleras Pero no investigué O... Espera No Yo fui por aquí Pero no investigué El piso de arriba Ah no Necesitaba Ya a ver Pues era por otro sitio Donde no había investigado El camino Me sonaba Me sonaba Bueno otra vez El texto te lo traduzco Ah Estaba muy lejos Tío Estaba muy lejos Nada No voy a volver atrás Era una tontería Ah Vale Tenemos bicho gordote Por ahí ves atrás José No me digas lo que tengo que hacer Vale Eh 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 Vale Se está cerrado con cadenas Vamos a ver el bicho gordote Este Será un Semiboss o algo Nada Es un enemigo Normal pero Como más potente Porque no me ponen Barra de vida De que sea un boss La arena parece De combate Contra boss Pero es simplemente Un enemigo Un poco más potente Que los anteriores Voy a intentar A prenderme un poco El set de movimientos Antes de pelear A ver si le puedo Hacer parries ¿Eso te lo combes? ¿Estás cerca? Supongo que sí Ah De momento no he visto Que lo combé Ese timing ya lo tengo Uf Vale Eh Mi arma es muy lenta Como para encadenar Dos ataques seguidos Voy a curarme Con el cosa Ah Quería hacer el parry Pero ahí me lo he comido Por cierto No recibe mucho daño Este enemigo Ahí está Parry He fallado el timing Ahí No No, no, no Qué mal Debería pelear normal Contra él Pero es que Me gusta hacer parries En estos juegos Vale Ese ataque No lo había hecho Mucho antes Oh Qué mierda Ahí me ha conbeado Tres Vale Debería empezar a pelear normal Si no me quiero morir Vale Eh Voy a chutarme esto Célula de pulsos de agrada Ataque enemigos con un arma Para cargar tu célula de pulsos Ok Vamos a ver cuánto tarda en cargarse Ah Hostia Si pego y luego intento esquivar Tarda un huevo O eso No tenía estamina Uff Mal asunto La célula de pulsos Estaría atento Porque la estoy tapando La estoy tapando ahí Para ver cuándo se carga Vale Vale parries Hostia puta Eh Oh vale Eh Mirad esto No mierda Lo he quitado un momento Ahí se ve como Como se va cargando la célula Fijaos que está Un poquito menor de la mitad Voy a pegarle un poquito más Para cargarla Eh Me voy a morir por Por experimentar con el bicho este Me voy a morir por experimentar con el bicho este Mi arma es demasiado lenta como para Atacarle incluso al final de sus set de movimientos O sea que este arma Es una basura O tengo que hacer parry Ahí estoy muerto O tengo que hacer parry obligatoriamente Después de atacar Con lo cual Este Lie or die Ponía Miente o muere Estoy obligado Por la lentitud de mi arma A acertar el parry Después de atacar O si no me como La hostia Porque no me da tiempo A esquivar hacia atrás Y empiezo Desde el principio Del todo Lo bueno es que He abierto un atajo Pero empiezo Desde el principio Del todo Debería pelear Normal Pero hacer otro parry Que falla Es Eh Si Si La verdad es que si La verdad es que si No te he ido el camino Que decías Si pero no me lo digas Te he dicho yo Te he hecho alguna pregunta José Si no te he hecho ninguna pregunta No me digas lo que tengo que hacer Sabes que me jode Vale Lo malo es que tengo que Por cierto Pierdo algún tipo de moneda O algo así No he visto que Ah mira Arriba a la derecha 611 pedrolos de esos Que no me acuerdo como se llamaban Uf Y si estoy pegándole a uno Uf Que malo Vale Parry 611 47 Más 47 Vale A 611 Si miramos arriba A la derecha Que está muy pequeñito Pero bueno 611 Creo que es Los pedrolos que he perdido Que tengo en mi cadáver Y 94 Los que acabo de conseguir Porque he visto que ha subido 0 47 Y demás Recuperar el ergo mortal Vale Eh No me quedo de botón Debería tener 846 Cuando haga esto Lost Ergo Recovery O sea Ergo perdido Recuperado Y tengo 846 Vale O sea que funciona como Como otro soul O sea Si mueres Pierdes la moneda del juego Cuando vuelves a tu cadáver La recuperas Si mueres dos veces La pierdes para siempre Mi arma es tan lenta Que estoy obligado Si o si Aunque ataque después de What the fuck Aunque ataque después de Sus siete movimientos Estoy obligado a hacer Un parry después Si no Me golpea Y no me deja cubrirme Después de haber encajado Un golpe Como para Parrear el segundo Porque está saltando El hijo de puta Este tío El combate aquí Un poco No sé si es por el arma Que es que es demasiado lenta Pero un poco Mierder Me está Vale Si que puedo Si que puedo Parrear el segundo Después del primero Yo creía que Me quedaba Medio stuneado Y no podía Defenderme del segundo ataque No me sé Su set de putos Movimientos Todavía Pues ahí Si que ha parecido Que me he quedado Stuneado Me va a matar otra vez Uf Me voy a arrepentir Muchísimo De haber pillado El arma gorda No le pillo El timing No le pillo El timing No le pillo Para nada El timing Que pasa Como muy buenas Miente Pinocho Miente Que onda Bendita Pues ahí Ponía Miente O muere Y acabo de morir Y debería mentir Para no morir Vamos a ver si no lo pierdo Esto porque brilla Antes pille Investigar Gran exposición De Krat De 1800 Y algo Contemple Espera Contemple El mayor espectáculo Del planeta Experimente El futuro Del mundo Esta antes No la había visto Porque había Estaba la célula De curación Ahí Y no Mire Detrás Bueno Voy a matarlo A este ya Y así Continuamos un poquito Voy a matarlo ya En vez de seguir Experimentando Y así Avanzo un poco Y vemos más enemigos Si hay otro de estos Pues intentaré Pelear Mejor Hacerle un parry No sirve para Puto nada Porque Tiene que entrar De la estación De K Y armar Armazón ligero O sea Ahora podemos ir Por la puerta Del otro lado A este Hacerle un parry No sirve para nada Porque no Tengo Eso Un segundito De ventana Para hacerle Un contraataque Para hacerle Un crítica Algo Algo Simplemente Me quito El ataque O sea Que era una especie De No lo voy a llamar Miniboss Porque era una Puta mierda Pero No se golpean Algo No Si por ahí Por ahí vine Eh Vais a ver Está lleno de sangre Y Van a tardar Cinco Eh Limpio Completamente limpio Vale Entonces Tenemos la llave Podemos pasar Por aquí Y ahora Me puedo Curar con esto Gracias a que le he pegado Unas hostias Al otro Me queda un año aún Apenas tengo 56k Dume eternal Se me va a pasar A la mesa Y yo de sangre Fue hermosa Ojo 56k Nada Si vienes a los streams Todos los días Eso te lo Te lo bajas en 0, Sobre todo ahora Que tienes sub Y ganas más puntitos Eso te lo haces Facilito Yo hago stream Todos los días Y con que cojas Las cajitas Y estés atento Y demás Y vayas O dejes el lur O lo que sea No se tarda tanto En pillar los 200k De hecho Dices un año No se tarda Ni 3 semanas En pillar los 200k Eso porque Hago stream Todos los días Y demás Y quedándote A las raids Y con racha De visualizaciones De venir todos los días Se pilla Se pilla muy rápido Parece muchísimo 200.000 puntos Y no es nada En realidad Bueno, no es nada A ver, es bastante Pero en Igual 3 semanas Es demasiado En un mes Se pilla En un mes se pilla Sobre todo estando Suscrito Reparar el stargazer Ok Vale, esto va a ser El checkpoint Stargazer activated O sea Stargazer activado Stargazer Usa un stargazer Para recuperar Completamente los PS Y el aguante Además de cargar Tus células De pulsos Al morir Revivirás en este punto Recuerda que Este proceso Revivirá a los enemigos No solo a tu personaje Pues Lo de todos los souls Prácticamente Checkpoint Cuando llegas a un checkpoint Te curan Cuando llegas al checkpoint Y te curan Los enemigos Vuelven A aparecer Caballito La huella de toda la vida Exactamente La huella de toda la vida Oye, ayer Twitch Me avisó Cuando ya tienes una hora De directo Que vaina Es putada Es putada Pero bueno También avisaba por ahí Por Discord Y demás The fuck No he visto A la gente Cidia Ese Y bueno Todo es estar un poco atento Siempre hago stream A la misma hora Todos los días Más o menos Ojo perritos Odio a los perros En todos los putos juegos No podía esquivar ahí Ese Perro mecánico Está guapo Tú Vale Vamos a echar un ojo Pero Con cuidado Que ya me están Por aquí jodiendo Esto va a ser una trampa Seguro Se levanta ese O algo Y me da por culo Fragmento de Ergo Mortecino Ok Puedo En algún sitio Podré subir de nivel O algo No me he fijado Si las lámparas Estas O paraguas O como se llamaba esto Ni puta idea Puedo Subir Stargazer Van a revivir los enemigos Pero bueno ¿What? Se llama Stargazer Maravilloso dispositivo Que se viene a usar Los acechadores Vamos a escuchar a Sofía Ah, eso es La fuerza del Stargazer No dura para siempre Supongo que es una forma De hablar Supongo que los niveles Se me quedan para siempre O si no Su puta madre Vamos a Ver esto del Stargazer Y a ver El Ergo Y demás Eso de que la fuerza del Stargazer No dura para siempre Será cosa del lore De que al final Cuando acabamos el juego Mira que guaperas Ah Pues Se me va a la mierda Todo el goso Pero Ahora me das los niveles Permanentes Digo yo Vitalidad, vigor Capacidad, motricidad Técnica Y avance Las stats No las habíamos visto hasta ahora Ergo restante Vale Necesito 2400 para subir de nivel Tengo 3000 O sea que puedo Ah no, espera No, no, no Eso es la diferencia Entre lo que Tengo Y lo que se me va a quedar Después de subir de nivel Ergo necesito 753 Para subir de nivel Ah Vitalidad Digo yo que sube la vida Tengo aquí Algún Tutorial De lo que hace esto Nada Simplemente Fijarme en las stats De la derecha Vitalidad Me sube PS Guardia Físico, fuego Fulgor, eléctrico Ácido Y ya está PS y guardia Obviamente Vitalidad No me lo sube En ningún sitio En ningún Souls Ah Aunque aquí igual debería Porque doy sida Pero bueno Vigor Sube el aguante O sea la estamina Digo yo Y físico Fuego Fulgor eléctrico Ácido y demás Aquí Parece que todo Me sube las defensas O sea como en los Souls Capacidad Sube Legión Y peso Legión No sé lo que es O no me he enterado bien Antes se han hecho referencia A eso de legión Pero no Yo que sé No se me ha creado Hay peso Peso máximo Del equipo Supongo Para luego Cuando tenga Otros trajecitos Y mierdas Motricidad Sube todas las defensas Sube el ataque O sea que Motricidad Es la fuerza Sube el ataque físico Y El ataque físico Técnica Supongo que Si tengo Porque también sube El ataque físico Si tengo armas De destreza Pues irá Con técnica Las armas de fuerza Con motricidad O que mierda Sube más 4 Más 5 Y esto sube Más 1 Más 2 Pues exactamente Lo que he dicho Exactamente Lo que he dicho Porque esto sube Un huevo Y esto no sube Una mierda Porque mi arma Será de fuerza Porque es un arma Pesada y demás Y tenemos Avance Avance Sube legión Y sube Aparte de Todas las defensas Menos la física Sube disrupción Electrocución Ruptura Ah ok Así que Básicamente Que mi Stat Es la motricidad Y tengo para subir ¿Cuántos niveles? 4 Tengo para subir 4 niveles Pues 4 niveles De motricidad Para adentro Usar todo esto Set Almacenamiento Y Nivelitos Cojonudo Ahora habré Resucitado al perro Y al otro pavo Vamos a mirar esto Antes de avanzar Bienvenidos a la ciudad De Krat En honor a Valentina Hijo de puta Muere No sé si este Antes se moría De una Hostia como esta Que creo que sí Porque tenía poca vida Pero le he metido Tremenda Puta ¿Dónde está el perro Que antes me ha pillado? ¿Dónde está el perro? Ah Bienvenidos a la ciudad De Krat En honor a Val Valentina Estoy ciego tío Tengo una vista Un poco cansada hoy En honor a Valentinus ¿Qué? Quien erigió la piedra angular Del origen Pues tu puta madre ¿Dónde está el perro? Perro Eh Oigo perro Ah estaba ahí el perro Joder estoy ciego Ah no no es el perro ¿Y el perro? Estoy puto ciego macho Plonk Ah digo Eh si eso Iba a ser un parrio Pues te mueres ¿Dónde está el puto perro tío? Antes yo agregue un perro Viniendo por aquí Y lo estoy oyendo Ah está ahí ¿Le puedo parrear al perro? Parreando al Perro No No puedo O O he fallado Yo creo que he fallado Categorizador de fábulas Ni puta idea Vamos a seguir mirando por aquí Supongo que el proceso De esta beta No se guarda Para cuando compres el juego final Al final se receta La barra blanca Eh No lo sé Y no lo sé Eh Lo del proceso No creo que se guarde O Es que no No se si empezamos Desde el principio Como tal Parece Porque A ver Si que parece que empezamos Desde el principio De lo que va a ser El juego final Ah Pero En otras demos De otros juegos Del estilo Ah Por como seleccionas A La clase Digamos Ah No Si Si que parece el principio Del juego Del juego final Ah No creo que se guarde Igualmente Si que se regenera La barra blanca O sea Que es la durabilidad Del arma Digo yo Tiene que ser La durabilidad Del arma Si se extiende Para el fin de mes Podría apoyar Con algunas subs Oh pues de puta madre Eso Estaría De puta madre Muere Vale Y el perro Está justo al lado Puedo hacerle parry Al perro Ah Puta 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 No esperaba Al compa Eh Es que va a las dos cosas Pero mi arma es muy lento Mi arma es muy puto lenta Vale Yo que se De esta Esta la polla De esta gente Ah Ah Igual dura bastante No se yo si eso es bastante Porque he peleado Contra tres enemigos Y ha quitado Como un 10% ya Depende de como De cerca Estén unos Starcasers De otros De esos Será poco O mucho No se yo si es bastante Quiero investigar Toda esta plaza Larga Antes de Continuar Con ningún camino Toma parry No parece como que haya Mucha ventana Osea El parry solo me quita El ataque Pero no No me deja hacer Como un critical O algo Es Un parry de mierda ¿No? Es solo Solo quitarte el ataque Y ya está No se De momento De momento No le pillo El gusto Al parry De este juego No me otorga Ninguna ventaja Más allá de Defensa perfecta Contra ataques Que está bien Pero no es algo Como que Si es solo eso No es algo Que voy a buscar Activamente Porque Para eso Dejo que haga el ataque Le hago fallar Y pego yo detrás Si no tiene algo más El parry No lo voy a buscar Activamente Y lo cual Me pondría triste Porque me gusta Hacer parrys Pero me gusta hacer parrys Si es útil Hacer parrys No hacerlo por hacer Y hubo vendetta ¿Qué pasa? Cornea Muy buenas tío Hay un cojón de enemigos Y sé que ha traído Al perro de atrás Por el estilo yendo Ah no Y ha traído A todo el mundo Menos mal que Pega amplio El arma este O que se me están juntando Y he matado Como a 5 enemigos De 2 Ostias Mira ya tengo Casi la mitad Del coso De lo que yo creo Que es la durabilidad Del arma No dura una mierda No dura una mierda A ver A ver A ver Alguien que apadrine La edición colegialista De este juego A que me la apadrine A mi cabrón Que estoy pelado Ojalá Ojalá tío Ojalá Que nos la apadrine A todo el mundo Y así jugamos Si tiene esto cooperativo Pues jugamos cooperativo Que estaría muy guapo Jugar a A un juego de estas En modo cooperativo Número 183 De la gaceta de Krat Se ha aplazado La ¿Dónde está eso tío? Se ha aplazado La ¿A qué? Gaceta de Tu puta Revestimiento ¿Dónde está la gaceta De tu puta madre tío? Se ha aplazado La gran exposición De Krat Se ha tomado Esta decisión Con el fin De proteger A los ciudadanos Hasta que el frenesí De las marionetas Que aparece De la ciudad Este bajo control Pues está Todo el puto mundo Muerto Para quien encuentra Esta nota Sal de la estación Y echa a correr No lo había leído Antes ¿Cómo te está Apareciendo el juego? La valoración Al final Pero de momento El arma que he pillado No me gusta mucho Y a mi las armas De fuerza Me suelen gustar Y el combate Es más lento Que los Souls Y otros juegos Souls-like Que he jugado antes Con lo cual Todavía me falta por ver Pero la jugabilidad Meh Meh De momento Le falta Le falta Ahora A ver si me calla en la boca Pero la jugabilidad Se siente lenta Se siente lento De momento Ok Se ve malísimo Lento y salvo Por un enemigo Que era Un poco raro A Facilongo También A ver A ver A ver Esto Ok Vale Vamos a checar Esto Rueda cerrada Esto No se puede pasar Los ojos Se puede usar Para un ataque A larga distancia Ok Sí Que no voy a usar La bomba ¿Me está diciendo Que usar la bomba A través de esto? No A ver Está intentando correr Con el botón que no era Yo te hago una de estas Y vamos a mirar Por ejemplo Tengo camino por arriba Camino por abajo Vamos a mirar por arriba Primero que parece Secundario Y estoy yendo Como un perro Por ahí Por la izquierda Da fuck Toma parry No me Lo que más me molesta Ya no es la jugabilidad lenta Que también Es lo de los parrys Tío No le veo sentido Al parry No tiene ninguna Ninguna ventaja Eh Me están disparando No tiene ninguna ventaja Al parry No es algo que vaya A buscar activamente Porque no sirve Para nada Es algo O sea El parry es puramente defensivo Que Dices Es lo que es un parry ¿No? Bloqueas un ataque Pero Joder Incluso en la vida real Cuando tú bloqueas un ataque Y lo desvías Generas una apertura Para atacar tú ¿No? O sea Es la gracia De De hacer un parry Si no Pues esquivas Y aquí no estoy viendo Que Que se genere Ninguna apertura Especialmente detrás de un parry Fuck Entonces No me gusta eso Tío No me gusta No me gusta Y los parrys suelen ser Ya lo he dicho Igual 20 veces Pero La cosa que más me gusta hacer En este tipo de juegos Es como mi forma de jugar A los soft like Ok Vale Objetillo Fragmento de Ergon Morcecino Tengo que gastar todos los puntitos estos En el próximo No me acuerdo como se llamaba En la próxima lámpara de esa guarra Para ver si puedo subir más nivelitos Por eso miro a los lados Antes de pasar a alguna zona Me conozco a este tipo de juegos Yo ya Por ejemplo En los perros Se nota Que la jugadora Haces más lenta Que en otros soft like Porque los perros Que en otros soft like Porque por ejemplo Los perros son mucho más móviles En cambio este Te ataca Y se queda como quieto Porque Es como Vale Tu turno En cambio En otros soft like Como que te esquiva más Son más ágiles Se sienten más Más rápidos Todos se sienten más rápidos En general O sea que Va a ser Ya no solo por mi arma Sino por la reacción Que veo de los enemigos Igual Supongo que serán enemigos Del principio Y no puedo esperar mucho más Porque serán como enemigos De tutorial Pero de momento Es muy lento La jugabilidad Es muy lenta De momento Si es así Si es así Para hacerlo fácil Y luego se va a poner Más difícil Me callo la puta boca Pero de momento Muy lento Que no quiero decir Que no me esté jugando Gustando El juego Atención Estimados vecinos No quiero decir Que no me esté gustando Pero podría estar mejor Oigan No cunda el pánico Tranquilidad Repetimos que no ¿Teléfono? Sí, un teléfono Mi radio Está en la mierda Mi culo luminoso Ese guarro Vale Un objetillo Que debería haber Podido pillar Desde el otro lado Tenemos camino Izquierda Camino derecho Voy a checar Primero esta Porque parece Que no hay retorno Y hay un objetillo Prometo de ergo Claro Miraré todo eso Más adelante Cuando pille otra linterna Pero cuando al pánico Tranquilidad Repetimos que no Está todo el mundo muerto O sea que El pánico No va a cunder Artes de fábula Ojo Se vienen ataques especiales A ver ¿Qué leemos esto? Usar artes de fábula De hoja Con la F Que a saber F del teclado Pero del mando Con la Y Ok Durante un bloqueo Usar artes de fábula De empuñadura O sea que El parry Sí que sirve para algo Gracias Porque es que Si no vaya puta basura El parry No sirve para nada Hacer parry Si no Vale, vale, vale O sea Lo que pasa es que No sabía Yo estaba haciendo Un ataque normal Después del parry Pero si hago parry Y artes de fábula Entonces sí que sirve para algo A ver si el parry Cojonudo Vale Let's go Mejoramos Mejoramos Las armas cuentan con diversas hojas Y empuñaduras Que tienen su propia arte de fábula O sea Lo de la hoja de empuñadura Que no hemos visto antes Las artes de fábula Ocupan ranuras de fábula Cada una usa una cantidad distinta Ataca a los enemigos con tus armas Ataca a los enemigos con tus armas Para cargar las ranuras de fábula Que es el poder azul O sea La barrita azul Que está debajo De la barra de vida Y de estamina Vale Entonces Lo del parry Que no me estaba gustando Me va a gustar Cojonudo Normalmente Los ataques rápidos Los parreo muy fácil Pero los ataques Que los carga Y los carga Y los carga Me pongo nervioso Y no los parreo nunca Mierda Se me ha olvidado Que era con la Y Otro intento Otro Intento Por cierto Si muero Empiezo desde El Eh Hola 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 Ah Lo que estoy notando Es que cuando te Hay un enemigo Y una pared Y estás entre el enemigo Y la pared Eh No puedes rodar Hacia ningún sitio Es como La colisión Está muy Jodida A ver Estoy Estoy puto ciego Hoy tengo los ojos Un poco Chumos Voy a morir Voy a Morir Eh Señor Hágame uno Joder Ah Señor Por favor Eh Vale Pero Pero Me muero Ah Vale Ya se lo que es La barra blanca Creo que se lo que es No es durabilidad Del arma Es Durabilidad Del bloqueo No es durabilidad De arma O si Puede ser Durabilidad De arma O Bloqueo En plan Que En cuanto se me baje La barra blanca Del todo No puedo bloquear Más Es una de las dos cosas Vale Ahora aparezco desde aquí Ergo mortal Si bueno Eh Esto no ha salido La vez que he muerto Antes creo Vale lo voy a leer Ah Cuando un personaje muere Deja caer Ergo mortal En el sitio Recupera tu ergo perdido Recuperando este ergo mortal Si los enemigos Te hacen daño O te vuelven a matar Antes de que los ruperes La cantidad Eh Que puedas recuperar Se reducirá Vale O sea que es Más o menos Lo que había dicho yo Que funciona como Otro souls like Pero aquí Se nos reduce la cantidad No perdemos todo O sea que Es una Pequeña diferencia Vale Y me mató alguien De por aquí Ah Voy a probar Tengo barra azul Para probar esto Vale No necesito hacer parry Para hacer el poder Entonces Eh Vuelvo a mi postura anterior A mi A lo que estaba diciendo antes No me gusta el parry De este juego No sirve para nada De momento De momento No sirve para nada Nada más que para quitarte un golpe Y para eso No lo voy a buscar activamente Voy a pelear así Y ya está Lo que hace el combate Más aburrido Porque hago así Y hago así Y ya está No hago nada más No hay ningún mérito En hacer el parry Solo hay deméritos The fuck Amoladora Se usa para reparar La durabilidad de las armas O sea que sí que era Durabilidad de arma Vale Era durabilidad de arma Y necesito una amoladora Para recuperarlo Tengo el arma A punto de romperse Pues se rompen Muy rápido Las armas en este juego Se rompen Muy, muy, muy rápido Se rompen Muy He peleado contra Cinco enemigos Y ya la tengo rota Vale Vamos a intercambiar Daño aquí Y que le follan Se rompen Muy rápido Habían dicho Necesito una amoladora Para reparar el arma Carga de fábula Recarga de fábula Rápidamente Esto es para el poder Permita Rueda cerrada Ergo para tener más Para subir de nivel Y demás No tengo amoladoras De esas Aterrizador de fábulas Ok Pues Ahora En cuanto se rompa Del todo Veremos a ver Que pasa Supongo que Quitaré mucha menos vida Pero podré seguir Jugando Porque no tengo otra O tendré que volver Al puto farol Este Mierda Hay un objeto Ahí al fondo Voy a mirar Al fondo de aquí Porque parece principal El camino Intermedio este Y no me equivoco Destino Hotel Krat Ubicación óptima Para observar El destino Ahí está Hotel Krat Si Asumo Que cuando Llegamos al Hotel Krat Se acaba la demo Tiene pinta De estar lejos Tiene pinta De estar lejos Así que vamos a ir tirando A ver si Me ponen otro Puto farol Y reparo el arma Nada No se puede Es una Trampa No se lo ve Tío Es que Hay que recordar Que en Youtube Lo vais a ver Mucho más claro Que yo Tengo la pantalla Súper oscura Tengo los ojos Un poco En la mierda Es que no sé Por qué busco el parris Es que no hay Ningún mérito En hacer parris Supongo que Quizá luego Contra este enemigo Normal Luego quizá Contra vos Se Sea Sea Extremadamente Necesario O O haya alguna Mecánica Más Que haga Que sí que sea útil Pero No le veo utilidad Ahora mismo Igual Cuando he pulsado Después del parry En la vez Que me salió Después del Tutu Sí que noté Como que un segundo No sé si era por la habilidad O Igual Igual sí que Por algo me decían Que lo utilizara Después de O sea Que utilizara Este de fábula Después del parry Pero Voy a probarlo otra vez Voy a probarlo otra vez Cuando venga el otro Vale Ahora no tengo Esta es la mierda No tengo suficiente barrita Para hacer el poder de fábula Hay perro 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 Lo estoy oyendo Vale no Está ahí El perro Va a haber más de uno No hay un enemigo Justo Va a haber más de uno Ok Así es que me conozco Este juego ya Voy a hacerle parry Al perro Mierda Arma rota ¿Y ahora qué? Ah Se rompe O sea Pierdo rango Pero puedo seguir pegando Y quitaré bastante menos Supongo Ah Igual le mato Sí Quita bastante menos Quita bastante menos No El stun que había visto yo antes No sé si es por el arma rota Claro ahora Pero No El parry No sirve Para una mierda Quito mucho menos Y tengo menos Rango Con el arma rota Necesito un farol Un ¿Cómo se llame? No me acuerdo el nombre Necesito un farol Estoy súper jodido A ver tú Perro A ver aquí Aparte que no tengo Prácticamente vida Tengo que matar También para recuperar Usos del frasco Tengo camino por la izquierda Camino por delante Camino por La derecha Voy a mirar primero por aquí Que parece Vale Solo hay Objetillo Probablemente a ver como Hortecina Necesito la Amoladora Creo que la llamaban Para reparar el arma Si no encuentro un farol Vale por aquí Lo que hemos visto Desde el otro lado Y podré abrir Herramienta de reparación Urgente de Benigni Vale está Parece que está Bien pensado el juego Herramienta de reparación Urgente No la voy a utilizar Todavía Ah la amoladora Ah Espera Eso lo tengo desde el principio Es esto La amoladora Es esto tío Lo tengo desde el principio Lo que pasa es que No sabía como se llamaba Ah Vale Vamos a usarla A ver Vale no Una vez el arma Está rota Ya no Vale o sea que Antes de que se rompa El arma Puedo utilizar La amoladora Y una vez Rota Necesito ya Utilizar Ah El objeto Que acabamos de pillar La reparación urgente ¿No? ¿Y dónde está eso? Probar suelo What? ¿Estás gesto de comprado el suelo? Ok Gestitos de estos De PUP Supongo Repulso Amoladora Lámpara Último recurso Herramienta de reparación urgente De Benigni Repara al instante La durabilidad del arma ¿Ok? Usar No lo iba a usar ¿A what? La durabilidad Pero no me la repara Coño Dice repara distante La durabilidad del arma Pues digo Me reparará El arma Pero no me repara El arma Me repara La durabilidad Del arma Que no el arma Con lo cual Vaya puta Mierda Porque si me repara La durabilidad del arma Yo asumo Que me vas a reparar El puto arma Porque ¿Cómo vas a reparar La durabilidad del arma Sin reparar el arma? Pues acabo de gastar el ítem Para nada No me parece muy Lógico Esto Pero bueno Yo que sé También Hacer así Con el puto codo Y que le crezca La punta a la espada No me parecería muy lógico Tampoco O yo que sé O que le escupa Un poco de metal fundido Y se repare ahí Como si nada Yo que sé Tío Se ha intentado Hemos gastado El what Ahora voy a ir Con el arma Súper jodida Hasta que pille Un puto farol Que a saber Donde está el siguiente Con la pérdida De rango Esto es una mierda Y juraría que Incluso va más despacio El puto arma Me voy a morir Sí Estoy muerto Vale ¿Y ahora qué? ¿Se me ha roto más o qué? ¿Puedo dar puñetazos todavía? Se me ha olvidado ¿Puedo dar puñetazos Que quitan bastante todavía? Se me había olvidado ¿Roda se rota o qué? ¿Puedo dar puñetazos Que meten bastante pupita Con el brazo de este Izquierdo Vale, pues El arma no sirve Para tomar por culo ya Así que vamos a ir A pura hostia No me gusta tampoco Vale Lo que necesito Es un puto farol De mierda Y ya no recuerdo Ni por dónde vine Así que me estoy perdiendo Por aquí sé que Es zona no investigada Pero No me gusta Dejarme caminos Puñetazo 622 O sea, lo mato de una Creo que con el nivelito Que subí antes Los nivelitos que subí En fuerza Igual le estoy metiendo Ahora con el brazo De la hostia Brazo por tu culo Brutal analfisting El diseño de niveles Me está empezando A dar bastante por culo Que todo el diseño De niveles sea Te bloquea algo Con un carruaje destruido Todo está bloqueado Con un carruaje Todo O sea Cuántos carruajes Hay en este En la puta ciudad De Krat Todo el diseño De niveles es Si no quiero que pases Por aquí O te pongo maletas O te pongo un carruaje Destruido El brazo mete bien Estoy comprobando ahora Que el brazo Mete duro Está potente Del analfisting Lo carga Y te engancha Ahí del ano Estoy literalmente A un toque Así que Voy a ir a puro brazo Necesito un puto farol De mierda Tío Si puedo abrir Un puto atajo Si puedo abrir Un puto atajo No estamos tan mal Ábrete Oh Eh, si hago así Ah, no What? Oh Eh He gastado el brazo Oh Ok Eh Vale Soy una puta mierda No puedo dar puñetazas Soy como el tren De darle a la exploradora No tengo pito Ah No hay Puedo desde aquí Ir a algún puto farol El farol de aquí Vale Eh Vamos a ver si Me crece La espada A ver si me crece La espada A ver Vamos Llevará el puto atajo Así que A ver si me crece La puta espada Conveniente pantalla En negro Para que me crezca La espada La espada Y conveniente Espada guardada Para que No se note La mierda Voy a utilizar Y me creció La espada De puta madre Ah vale Eh Brazo izquierdo De acero La barra Es que No estoy tapando La barra de Donde pone brazo izquierdo De acero Abajo de la izquierda Supongo que esos son Los usos del brazo Exactamente Vale O sea No lo puedo utilizar Todo lo que quiera Porque gasto usos Del brazo Este Ok O sea Tengo que Medir la durabilidad Del arma Con la durabilidad Del brazo Y Gestionar Todo Está bien No me disgusta Vamos a Currarnos la mierda Que bueno Lo podría haber hecho Desde almacenamiento ¿Puedo usar la piedra? Si Vamos a usar todo El ergo este Porque luego Me va a dar pereza Espera El El pedro este ¿Qué es? Ah La termita Vale Y ahora vamos a usar El stargazer Y voy a subir Todo en fuerza Porque Subirse la vida A ver De pussies Y Si no Solo dos Que le follan Más fuerza Para mi puto brazo Ah Y ahora A recordar Por donde cojense Abrir el atajo Aquí a la derecha Si pudieran No tener que matar A todo el mundo Me gustaría No tener que matar A todo el mundo Era por Era No era esa What ¿Cuál era entonces? Voy a matar Es que me está poniendo Nada No No Cada vez que hay colisión Y muro O sea Las colisiones del juego Están un poco En la mierda Cada vez que hay muro Y enemigo Cuesta Salir ¿Cuál es la puta puerta Que abrí Tío? No me acuerdo Yo que sé ¿Era esa? No Si no encuentro La puerta Que de hecho Creo que era No Bueno ¿Qué puerta abrí? Tío No sé Abrí una puerta En algún sitio Yo vine por aquí Y por aquí Y por aquí Y esa es la puerta Que abrí ¿Dónde cojones Estoy No sé Vamos a llegar Hasta el siguiente Puto farol Yo subí por aquí No No Una terrible Marioneta De desfile Bloqué a la entrada Y es el único acceso Que hay Ok Puta madre Me están follando El puto culo Ándate con ojo Por favor Sí Tu puta madre Si no tuviera que leerte Vale Yo definitivamente No pasé por aquí Hola Quiero lootear Esas cosas No La moladora No Tío Esto Puedes Por favor Desmarcar al Hijo de puta Está rotísimo Un ataque fuerte No ha sido para tanto Presentamos a la marioneta De desfiles Llega una marioneta extraordinaria Que sumará Saludos Soy el maestro What the fuck ¿Por qué suena Soy yo? Una metal De fondo O algo Eh 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 Presentamos a la marioneta De desfiles Llega una marioneta extraordinaria Que animará el desfile Saludos Soy el maestro del desfile Me gusta cantar Y desfilar con la gente O sea que Nos están presentando Al Boss Muy seguramente Este tío No es Ah Cuando he pasado He pasado corriendo ¿Qué? A este directamente No lo he visto Y este me pensaba Que era un enemigo ¿Puedo hacerle parre? Pues puta Realmente es de ergo Claro A ver Lo he quedado justo antes De que te golpeen Sí, no me jodas Vale Pero esto es un Esto es un Dummy Eh Me quita la vida El puto Dummy ¿Me quita la vida? No No, no me quita la vida Vale Esto es para practicar el parre Es un El típico Dummy De entrenamiento Y se regenera la vida Cuando es de más Está bien Que me pongan uno de estos El típico Dummy Para Practicar un poco Timings y demás Lo que te están diciendo Es en este juego El parre va a ser importante Pero de momento No me gusta el parre del juego Hablar Mercader ambulante Muy buenas Bienvenido a Krat Forastero De ahí ya no quedaron acechadores Para enfrentarse a las marionetas ¿Te has enterado? Fíjate La organización se desmoronó Solo quedan Novatillos de medio pelo Que se creen Que saben pelear Comprar algo durante tu estancia En el festival Alguna ayuda tendrás que tener Ok Gasté toda mi mierda En su verde nivel Pero algo me Algo me quedará Por aquí tú solo Te vendrá bien algo de ayuda Ten un regalo del festival Ahora cómprate algo útil Vale ¿Y cuál es el regalo? Comprar A ver Caterizador de fábulas Que era para Regenerar el poder este Pélula arrojadiza Motricidad Técnica Batería que se puede lanzar Daño eléctrico Abrasivo de fulgor eléctrico Vale Supongo que si nos dice esto Es porque Alguno de estos daños eléctricos Va a ser útil Contra el boss Que nos han presentado Con Con el documento ese Que ha salido antes Seguro que es débil Al daño eléctrico Nos están vendiendo Cositas eléctricas Y ahora aquí podemos comprar Otros armas Espadón Espada Y espada Se puede desmontar Y por ataque corte Corte, corte Son las tres de corte Arma perforante Espera No, corte Esta es perforante Creo Porque sale en corte Un igual Y en perforante Un guión Aquí Dos iguales Y aquí Será que El ataque normal Por ejemplo De esta Es de corte Y el fuerte Es perforante O como No se leer eso Ataque físico 88 109 100 Más 25 Esta es la que Más La más pesada De las tres O sea Es una de cada tipo Creo que esta es precisamente La que tengo Corte de cadena Defensa absoluta Esto con tormentos Bloqueo con parada Las artes de fábula O sea que Del arma pesada No me estaba gustando Mucho las artes de fábula O O el parrio O lo que sea Reducción de daño Al bloquear O Eso No me estaba gustando Mucho Porque quizás Son artes Muy malas Para compensar Que tendrá mucho daño Y estoy viendo Que reducción del daño Al bloquear 68 Con 74 Y de las armas Más ligeras Reduce Claro Bastante menos Ok 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 O sea que sería Para un estilo de combate Más pasivo Porque puedo bloquear Sin hacer bloqueos perfectos Y no recibiría tanto daño Y luego haría más daño Al pegar O sea que he elegido El estilo Guarro Digamos O el más El que requiere Menos habilidad Digamos Voy a echar un troco A ver Vale En cualquier caso No voy a comprar nada de esto Ya probaré las armas El resto de armas O si En realidad Creo que quiero probar Todas las armas En este run Iba a hacer Como un run Por cada arma Pero es que Si puedo probarlas todas Las voy a comprar todas Vas a comprarlas todas Tampoco valen tan caras De hecho Esta creo que es la que ya tengo Así que Se va a quedar Así Por probar Solo me queda Para probar una de estas dos cosas Vamos a comprar Esto que imbuye el arma En Coso eléctrico O esto que se Se tira Y lo puedo probar Voy a comprar Lo que imbuye En electricidad Y así probamos un poquito Todo De paso estamos en la demo Normalmente no Gastarían estas cosas Pero Estamos aquí Para probar Vale Me han presentado A lo que yo creo Que va a ser el boss Con ese documento Con lo cual Tiene que estar cerca Y hay un vendedor Para comprar cosas Y yo creo que el boss Va a ser débil eléctrico Porque es justo lo que me venden Entonces El camino al boss ¿Cuál es? Porque yo he venido aquí corriendo Para volver a la guía Menú ajustes guía ¿Por qué quiero ir a la guía? No sé El caso es que Ahí debe ser La puerta del boss Pero Debe haber algún farol cerca Así que no voy a No voy a pasar todavía ahí Y me ponen Justo a este Para practicar el parry El boss va Va a requerir Que le haga parry Entonces En alguno de los camiones Que me haya dejado Tiene que haber un puto farol Pero si no vuelvo Desde a tomar por culo Ahí habría un atajo Y por aquí No sé si Estoy volviendo por caminos Que por aquí no fui Para obtener Categor de fábulas Ah Aquí es cuando dije Lo de Siempre cierran con un carruaje Y demás Creo que Simplemente abro el atajo Pero no va a haber Ningún otro Farol más cerca Puede ser Yo por si acaso Estoy echando un pequeño ojo Pero No tiene pinta Y esto no lo puedo abrir Desde este lado No Vale Pues vamos a ir A lo que parece La zona del boss Y no creo que se acabe La demo ahí Actual Porque Debería ser hasta que llegue Al hotel Y no creo que este El hotel debería ser No sé Un poco más el fondo Quizá Así que vamos a ver esto Aunque Aunque la mayoría De De demos Suelen acabar con un boss ¿No? Porque si no te están enseñando mucho Pero Se me ha hecho muy corto Para O quizá ¿No? O quizá está pensado Para que Te hagas otro rank Con otro Con otra clase Y el otro rank Con otra clase Y demás Vamos a ver Vamos a ver si acaba aquí Por si acaso hay cinemática Vamos a quitar esto Y vamos a ver Para abrir un puto puñetazo Algo me dice que me va a meter En la cesta de atrás Ok Maestro del desfile Si me pega algún tipo de agarre O algo Me va a meter en la mierda Detrás Y me va a licuar O algo Como siempre Ya me conocéis El primer try Es de análisis Vale Hacer alguna que otra carga Gasto muchas También Y banda Puedo castigar Después de eso No tiene mucha pinta Sí, sí puedo 150 De hecho No parece que tenga mucha vida No parece que tenga mucha vida He intentado hacer par Y me Me ha pegado bastante Si peleara Tranquilamente A no ser que tenga más fases Se podría matarlo Fácilmente a la primera Porque es esquivar esto Y pegarle Después de eso Voy a intentar Hacerle par Es intentar pelear Un poco Pero parece sencillote Si no hace nada más Parece sencillote Solo tengo una curación A todo esto Igual Intento matarlo A lo guarro Igual intento matarlo así Porque como no haga nada más Se le puede matar así Muy fácil Tiene que haber segunda fase O algo Cuando pierdo la mitad de la vida Que utilice la cesta de atrás O algo Esquivando todo el rato Es muy sencilla Vale Vale Ese no está bien He intentado hacer parry A ver si Pasa algo Pero es que es mucho mejor pelear Como lo estaba haciendo Voy a intentar matarlo Sin hacer parry Ni pollas Y a tomarlo por culo Y lo matamos a la primera Muy sencillote Demasiado fácil De momento Y tampoco es que tenga Un set de movimientos Así muy Que digas Espectacular Estoy fallando más Que un ejército A feria Ya que es la mitad De la vida En cuanto le baje El 50% Tiene que haber Segunda fase Demasiado sencilla Vale Ah vale 50% de la vida Y ahora cambia Y ahora se volverá Más rápido Supongo Si 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 Vale Esto es el verdadero boss Era demasiado fácil Antes Ahora toca Reaprender No se que Que hice ahí Tengo que hacer parry Y aquí sí o sí ¿No? No parece que me vaya Sería muy rentable Es mejor esquivar Otra vez Ok Estoy muerto Vale La primera fase Es una basura Es muy fácil La segunda Si va a ser El verdadero boss Creo que los ataques Horizontales Los puedo esquivar Rodando Atravesándolos Con el timing Perfecto Si hace El otro Es un jefe Si mueres En una batalla Contra un jefe El ergo mortal Se creará A la entrada De la zona Eso está bien Vale Sí que me va a costar Un poquito El boss Sí que va a costar Un poquito El boss Porque esta segunda fase No es tan efectivo Esquivar Porque se vuelven Más rápido Y yo tengo La misma Lentitud Esquivando Y la misma Estamina Así que Esa segunda fase Sí que Sí que va a costar Ah bien El atajo que abrí No sé exactamente Dónde estaba Así que estoy haciendo Todo el camino Largo El atajo que abrí No sé exactamente Dónde estaba ¿Será que paso hoy Son casi las ocho ¿Será que paso hoy Del boss este? Debería ¿No? La puta madre Yo creo que para ¿Será esto El atajo que abrí? Debería Debería probar Las otras armas Me parece Me parece que Oh Vale Ya sé Ya sé Dónde está El atajo Debería probar Las otras armas Porque Al menos Para la segunda fase Contra un boss De esas características Que Aumenta su velocidad Voy a necesitar Yo más velocidad También Con este arma No voy a poder Contraatacar Cuando tenga Alguna mínima apertura Así que Necesito probar Sí Esto es el atajo Hacia el boss Vale Ya recuerdo Dónde estaba Ya para la próxima Me acordaré Necesito Probar el resto De las armas Una máquina Que las he comprado Para la primera fase Voy bien con esta Pero Puedo equiparme De secundaria Por ejemplo La más rápida Espada 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 Esta Empuñado Este Va a salir El set de movimientos Como cambio De Ah Espera Espera Que LB Más Y Es el parry Sé que me lo han dicho Antes Pero No sé No se me queda Para hacer parry Perfecto La guardia Ah no Son las dos habilidades Vale Son las dos habilidades De fábula Una de las habilidades De fábula Es pulsa Simplemente Y Y la habilidad De fábula De la De la empuñadura Es LB Y En guardia Y hace Ok Ok vale ¿Cómo cambio De puto Arma Desde aquí Cambiar arma Derecha Ok Lo pone arriba A la derecha Ah vale Sete movimientos De esto Vale Es un Estoque O con el Ataque fuerte Hace Estocada Si lo dejo Cargado Hace Varias Estocadas Y si solo Hago una Hace Estocada Y atrás Esto está Guapo Normalmente No me gustan Prácticamente Ningún Souls Like Los ataques De estocada Me gustan Más los ataques Circulares Porque Para el AOE Está bastante Mejor Vamos a probar El otro Arma Ahora Contra este Boss Necesito Un arma Más rápida Que la otra Vale Este es un Sable Tampoco Me gusta El set De movimientos No me gusta Es curioso No me gusta El set De movimientos De ninguna De las tres Armas De ninguna De las tres No hay Un arma Que haga Directamente Un ataque Horizontal Estaría Muy roto O algo Aquí Cuando Con Veas Dos Hace El horizontal Eh No está Mal Se supone Que es la Equilibrada No tiene Tampoco Mucho Rango Lo que necesito Tengo una puta Ventana abierta Y están ahí Pitando En la carretera Necesito Comprobar A ver con cual Puedo esquivar Detrás de ataque Más rápido Supongo que con esta Pero Vale Vamos a ir con Con esta de secundaria Voy a ir con Primera fase Con este arma Y en la Segunda fase Voy a pegar Con el florete Este Y ahora tengo Tres curaciones En vez de uno Vale Amoladora Por un lado Y curaciones Let's go Vamos a ver Si puedo hacerlo Esta vez Ah Mierda Quería echar un trono Master desfile Voy a hacer la primera Ronda de perfect Aunque ya voy Jodido con el perro Creo que me ha pegado Antes Que se me está olvidando El Oh fuck Los controles Vamos a hacer la primera Ronda de perfect Y la última A pegarle cuando pueda Con el florete Y fuera Estoy saltando Sin creer Estoy pulsando R3 Sin creer La primera fase Esa es muy fácil Muy, muy, muy sencilla Muy fácil Muy fácil No quería hacer eso Estoy sin esta mera El problema es La segunda fase Y no sabemos Si tiene tercera A no Ah, puta alergia No Ahora no Pica la nariz Llego por poca No No, tenía esta mera Para robar Dos veces Qué mal Porque De acelerar La estoy liando Cuando esté a punto De tener Tener el 50% Voy a pegarle Con toda la stamina Para aprovechar Lo máximo posible Que está en fase 1 Y es la fase fácil Vale, cambiamos de arma Y empieza el verdadero combate No estoy acostumbrado A esta arma Pero Será mejor que Sí, es mucho mejor La mala es que no puedo Esquivar hacia atrás Tengo que esquivar Horizontal O sea Tengo que timear Perfecto Vale, este arma Es mucho mejor Con este arma Puedo matarlo Debería poder matarlo Debería poder haberlo matado Más fácil En la segunda fase Ha estado bien el try Porque en la segunda fase He visto que hay que esquivar Por detrás O sea Por detrás Él te ataca con horizontales O con un descendente Si yo Esquivo hacia adelante Hacia sus ataques Me pongo a su espalda Con lo cual La combinación Del arma que me he equipado Más esquivar hacia adelante Es la correcta ¿Recomendación para entrar A la sala souls? No Para entrar a la sala souls No O lo parecido No Para entrar No Para entrar a la sala souls Te recomiendo un souls De hecho Recomiendo el 1 Dar souls 1 Sí Por encima de demon souls Incluso Recomiendo dar souls 1 Para entrar a la sala souls O a los souls like Este para entrar a los souls like No No, no, no Vamos a hacer el patrón de antes Este arma para la primera fase Y la otra más el timing de ese ataque Para la segunda Muy cerca Vamos a hacer el patrón de antes 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 Un par de golpes más para la segunda fase. Uno más, creo. No, otro más. No, era uno, sí. Había acertado. No tengo esta mena. Buen timing. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Este try es el bueno. No, he fallado el timing otra vez, tío. No puedo fallar ese timing, es el ataque bueno. Eso. Ay, me he comido eso. Necesito recuperar esta mena. Tengo que atraer ese ataque todo el rato. Ahora. Si fallo el timing del ataque bueno, estoy jodido, eh. Si estoy a distancia y atraigo todo el rato ese ataque, lo mato. Y estando a distancia como atraer ese ataque todo el rato. Así que aciertas el timing, le haces fallar, te pegas cuatro ataques y fuera. Y al estar a esta distancia, trigreo todo el rato ese ataque, del cual me sé el timing. Así que esta es la estrategia, no tiene más. Este es el timing. Ya está. Ahora. Puedo manipularle todo el rato para que haga el mismo ataque. Ahí lo hace. Ciertas el timing, le pegas y fuera. A no ser que tenga tercera fase, está hecho. Esto está, mira. Ya está, ya está, ya está. No he visto ni los poderes de este arma, pero... Da igual. Este timing... Una vez más y está muerto. Pero he gastado una curación al final en este try, porque ya había aprendido lo suficiente con los demás tries. Este timing... Otra vez, otra vez. Este timing... Muerto. Ojo, hay un texto ahí abajo. Eliminative. Eliminado. Ergo del líder del desfile y cuarzo. Hay un tipo especial de algodón color y vibración distinto. Es el taller... ¿Qué cosa? El taller... ¿Qué cosa? Boss derrotado. Let's go. Ha sido facilito al final. Muy sencillo. Muy sencillo el boss. En cuanto he aprendido lo necesario de ambas fases... Solo me he aprendido el timing de un ataque. Pero como podía reproducir todo el rato la situación para que se diera ese ataque... No me ha hecho falta aprender nada más del boss. Muy sencillo. Muy sencillo. Creo que han sido como seis intentos, pero... Yo que sé, estoy acostumbrándome al juego todavía. Pieza de activación de habilidad del órgano P. De hecho, no han sido tantos. Han sido cuatro o cinco. Cuatro, yo diría. No sé. No los he contado. Un fragmento de ergo colorido y pequeño. Activa una habilidad especial cuando se equipa con él el órgano P. Que ni puta idea. Hay un tipo especial de ergo con un color y vibración distinto. El taller utiliza esta gema para despertar distintas habilidades en las marionetas. O sea, que con estos cuarzos que probablemente este nos lo ha dado un boss y nos lo darán bosses o algo... Aprendemos habilidades. Está guapo eso. Vamos a tener más cositas. A ver, quiero por aquí... El señor Cornea. Que justo me ha visto derrotando al boss de la demo. No creo que vaya a acabar la demo por aquí porque he oído que era bastante larga. Si era solo esto, no me ha parecido a mí tampoco demasiado larga. Vale, por aquí es por donde vine. Así que es por aquí delante. Yo creo que va a acabar cuando lleguemos al hotel. Ahora bien, ¿cuánto de lejos estamos del hotel? Eso es, el hotel. O sea, que esto es el final de la demo. Había leído que era muy larga. Pero esto no es largo. A ver, vamos a pillar. Si hay más objetivos es porque hay más demo. Caterizador de fábulas... Bueno, no tiene por qué porque si... Esto es parte de lo que va a estar en el juego final. Pues en el juego final continúas y aquí te dejan por aquí. O sea, que sí que puede ser el final de la demo. Pues ha sido cortito, no sé. A ver, para una demo ha sido muy... No, no, no. Para una demo ha sido... Ha estado bien. Ha estado largo y demás. Para una demo está bien. Ojo, a hablar. Hablar. No puede entrar. Marioneta no puede entrar. Energía agotada. Energía agotada porque fin del prelogo... O sea, el prelogo de la demo. Investigar. Hotel Krat. El mayor lujo que experimentará jamás. Ya es el capricho de un día inolvidable, creo. De un día inolvidable. Claro, es que... A lo tonto llevo dos horas y media. De las cuales media hora... Bueno, quince, veinte minutos... Quince minutos, de hecho... Han sido planta de carga. Debo añadir algo más. El hotel no se permite la entrada a marionetas como tú. Así pues, deberás mentir para acceder al interior. A fin de cuentas, tú eres una marioneta especial. Cada vez que muero, dice... Miente o muere. Y es Pinot. Todo el mundo conoce a Pinot. O no todo el mundo, pero yo qué sé. Vale. Pero entonces puedo continuar. O sea, que habrá algún bosecillo más. Estaría guapo que la demo me... A ver, estaría guapo que no fuera la demo. Que fuera todo el juego ya entero y pasármelo y demás. Supongo que en cuanto entere al hotel se acaba, ¿no? De por si acaso voy a lootear aquí a Tora Peñita. Framento de Ergomor Fecino. Nah, se tiene que acabar en cuanto entre al hotel. Órgano P. Órgano P, ¿no? El órgano P. Lo había pensado, pero digo, va a ser un chiste demasiado malo. Aunque yo no soy tampoco un genio del humor, que digamos. Piedra Luna la oculta. Dar urgencia a los técnicos. Se la revisen más adelante. Pues bueno. Vamos para adentro del hotel. ¿Se acabará la puta demo? Supongo que sí. A ver, me han dado un bus. Hemos podido ver... Sistema defensivo del hotel. Le damos la bienvenida al santuario del gran pacto. Identifíquese. Totalmente una no marioneta. No soy... O sea, soy humano y tal. ¿Quién es usted? Yo o humano. Marioneta o humano. Me ha dicho que mienta para entrar. Pero es que a mí no me gusta humano. Cuarta ley del gran pacto. Una marioneta no puedo mentir. Ah, por eso ha dicho que somos una marioneta especial. Porque podemos mentir. Bienvenido al hotel, Krat. Buah, vaya mierda. El sistema defensivo. Aunque bueno, yo que sé. Yo que sé. Se le ve bastante manos al vos por el brazo. Y se supone que todas las marionetas... No tienen la capacidad de mentir. Y estas sí. Con lo cual... Vale. Pero para ser un demo... Sí fue mucho tiempo. Sí, para ser un demo... Sí que ha estado largo. Ahora sí... Claro, es eso. Te quedas con ganas de más porque es una demo para que te compres el juego. Y te tienes que... Quedar con ganas de más. Para que... Pues... Les des los dineros y eso. Y me he quedado con ganas de más. Ahora bien. Dice of... Ahora bien... Ahora es cuando sí tengo que dar mis impresiones porque este es el final de la demo. En el sindaco del taller, presidente de la tecnología relacionada con las maridas automatizadas de Krat. Sí se me oye, ¿no? Es que he puesto una puerta de ruido muy alta. Las obras de Chepeto, presidente del taller de ingeniero artesano, contribuyen en gran medida al avance tecnológico de Krat. Ok. Maquinación incluso. 78%. Estoy muy feliz de verte. Ah, o no. Oh, sí. Ah, es Sofía. La que me estaba hablando antes. Pero Sofía te estaba esperando. Te he buscado por toda Krat. Pero luego tienes muchas preguntas. Chepeto te responderá, pero antes tenemos que dar con él. Ah, un clásico. Se vio por última vez en la avenida Elysion. Los humanos no están seguros en Krat y este barrio es uno de los peores. Ese barrio. Busca a Jepeto en la avenida Elysion. Cuando haces con él, te explicaré más cosas. Otro clásico. Haz lo que me salga del coño y cuando lo hagas, te explico. Espera, llévate este reloj de bolsillo. Entonces la demo continúa, ¿o qué? Ahora Krat es un laberinto lleno de peligros. Pues el reloj te sabrá guiar. Ten cuidado, chico listo. ¿El reloj te ha persiguido de fácil? Ah, pues sí que continúa la demo. Ah, ok. Vale. Pues está para ser una demo. Ahora sí que... Si me dejan pelear contra otro boss o algo así, ahora sí que está de puta. Y yo ya estaba para decir impresiones del juego y demás. Fíjate en Geminis, está Patifus. Geminis está bien. Se demuestra que no. En verdad, Geminis es más nervioso. No soy inventora, pero quizá pueda arreglarlo. Tal vez acabe arreglándose solo. No creo que funcione así o sí. Más. Usará mi poder para ayudarte. Ok. Subir de nivel. O sea que esta es la waifu subeniveles. Hablar. Sobre el Ergo. Ergo es el migogro que hizo prosperar a Kratk. Sin el Ergo no habría marionetas automatizadas que enriquecieran Kratk. Cuando te mueves, utilizas el poder del Ergo que hay en tu interior. Reúne más Ergo, te hará más fuerte. Nos estará explicando un poco por qué al tener Ergo podemos subir de nivel y mejorar las estadísticas. Reunerán para el Monad. El forcuro de Kratk es habitual que un grillo haga de guía. Por eso, estos modos automatizados se pulverizaron. Pero el Geminis es único. Es mucho más que un guía. Cuando lo vayas conociendo mejor, entenderás a qué me refiero. Ok, misterio sobre el Geminis este. Eh, súbeme esta. Trae mi poder para ayudarte. Eso. O sea, tu poder para subirme esta. Acabo de recordar el... De Entout the Darkness Within Me. Ah, de Dash Warsers? ¿O era de Demon's Souls? De Dash Warsers, sí. La de que le toque la oscuridad era la de Dash Warsers. ¿O era la de Demon's Souls? No sé, no lo he acordado. Pero... Same vibes. La pava a subeniveles con las pavas a subeniveles del resto de juegos. La vitalidad es de Pussies, así que motricidad. ¿Qué me falta? Ok, sigue la demo. Bastard, tú guapo esto. Objetivo. Eh, tú. Ah, es una vieja. Digo, ah... Creía que era la muñeca del Bloodborne. Vale. Y era el punto de interés de Creaz de Benigni 1. Ah, lo leeremos ahora mismo. Mierda. Eh, eso. Atracción del mes Hotel Krat. El Hotel Krat es uno de los oficios más sinistros y mestidosos de la ciudad. Eh... Y ya. Creo que hay... Ponen como... Una... Ah, coño. Hostia, pues de lo demás no he abierto ningún documento porque era con la Y. Presentamos a... Ah, no. What? Espera, 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 espera. Era entre... Eh, sorry por lo de antes, que lo he leído mal. Eh, ¿funciona esto? Va como muy lento. Presentamos a la maestría de desfiles. Llega una maestría de serenidad que animará el desfile. Juego nuevo, así que no sabía leer documentos. Ah, presentamos al maestro del desfile. Una, eh, magnífica maniereta del taller para celebrar la gran exposición. Hola, soy el maestro del desfile. Adoro cantar y disfrutar de la fiesta. Está muerto ya, pero bueno. Vamos a leer a posteriori lo que nos ponía. El maestro del desfile tiene las siguientes funciones. 16 canciones alegres, risas joviales y 52 frases sobre desfiles que me hago. Ah, baile para divertir a los niños. Fuerza para llevar a 6 adultos a hombros. Al final, como nunca le dejé que me agarrara a lo que desea, no vi si me metía en la cesta y me licuaba o algo. Este maestro del desfile se ha hecho a la grande para conmemorar la gran exposición. Descubra sus encantos en la antesada de la próxima exposición. Ahora está muerto. Vamos a leer todo porque no lo leí todo antes. Esto había leído esta página, pero no había leído la segunda. Un grupo de trabajo investiga las posibles consecuencias de la fatal pérdida del Gran Pacto. Protocolo de control de las marionetas del taller. O sea que aquí no se explican por qué las marionetas están puto locas matando gente. Porque se ha perdido el Gran Pacto ese. Sin embargo, con el frenesí de las marionetas provocando más muertes, de momento no existe una solución rápida. La ciudad se prepara para un nuevo brote de la petronecrosis. Hostia, Nier... Un Nier. Y por motivos de seguridad, se ha advertido a los habitantes que no salgan a la calle. Sin embargo, muchos tratan de huir por la estación central de Krat, lo que desirifica el caos general. Ok. Ahí vas. De este tenía tres páginas, solo leí la primera. El hospital psiquiátrico... El hotel Krat y demás. Sin duda, permanecer en la profundidad del subsuelo no hace más que agravar los rumores. Hay quienes han llegado a decir que está conectado a un infierno desconocido. No obstante, estos rumores han disparado el aura mística del hotel Krat, que se ha remodelado con un estilo vanguardista. Ante los recientes y intensos rumores sobre el Hotel Fantasma, de la Gran Exposición, cada vez son más los clientes que desean alojarse en él. Ahora viene un comentario de la propietaria del hotel, la señorita Antonia. ¿Un hotel fantasma? No sé cuántos veces le he oído ya. Menos mal que nuestros huéspedes son valientes como leones. No hay ningún problema. Relección 4-5. Inquietante y con una obra mística. Es el mejor resort de Krat. Reportero Medoro. Esta guía se ha elaborado con el apoyo de la compañía Benigny, amiga de la ciudad. ¿La nota tenía algo más? Sí, pues había una segunda página. Aquí la segunda página era He echado la llave, pero no sé si serviría de algo. Al menos ya no entrarán aquí como padre por su casa. Mis días están contados. Es que toda la ayuda que te pueda prestar será poca. Sobre y ves, seas quien seas. Pues la llave ya la tengo y abrí la puerta. Como no sabía abrir los documentos, estaba leyendo la descripción de fuera, en vez de leer el documento como tal. Me parecía a mí que los documentos eran como muy escuetos. Era porque había que pulsar la Y para abrirlos. Y estoy girando para ellos. Ahora bien, había pillado... Sí, un documento que lo acabo de leer, cojonudo. Vamos a hablar con la vieja. Que no se gira y te supe una pipa y te dispara como un lobo. Pero le falta un ojo. O tiene cataratas en un ojo. El ojo derecho lo tiene pipa. Y esas patillas... No, no son patillas, son pústulas. Está en la mierda. Estás podrida, vieja. La haces así un poco y se te queda la mano... Estás en la mierda. De hecho... Normal que tengas el ojo así. Hostias. Y este es mi hotel. Bienvenido. ¿Puedo saltarlo? En cuanto te vi, supe que es la marioneta de Gepetto. Aunque yo no esté tan lúcido, ese hombre sigue siendo todo un portanto. Qué lástima. Partió hacia la avenida Elysium y nunca regresó. Si no aparece pronto, tendremos que hacer un nuevo ataúd. Y se ríe, hija de puta. Oye, qué memoria. Le estaba guardando esto. Tiene una larga historia, pero sea mejor que te lo quedes. Encuentra al anciano, pero ándate con los ojos muy abiertos. Recuerdo de alguien y alardear de ropa. ¿Cómo puedo hacer los gestitos estos? Ni puta idea. Ahora... Ojo. La Antonia de joven... Igual me la afo, pero ahora está un poco en la mierda. ¿Puedo tocar el piano? Investigar. Ojo. Piano. Póngase a tocar. Sí. Let's fucking go. No, pero déjame tocar a mí. Ah, no sabe. No, oye. No sabe. ¿Podré aprender? Al menos me han dejado pulsar teclas. No sé. Ok. Me han dejado interactuar con el piano. Igual más adelante es... Ah, pues la demo continúa. Lo que no quiero es perderme en nada. Es que es arriba, me falta por investigar. Esa es la entrada. Sí, ¿no? No. Es la entrada... ¿La salida por otro lado? No recuerdo que hubiera un dummy de práctica de parry. Y ese otro dummy no sé para qué es. Yo no entré por aquí. ¿What the fuck? ¿Hola? Está bueno, racreo. Tiene pinta. Hablar. Gepetto me ha hablado de ti, pero tenerte delante es... Uf. Ok. Toma, esto me lo dio Gepetto. No tienes nada en la mano. Ey, ¿y ese hacha? A ver, a ver esto. ¡Ojo! Un pinchito. Un arpón. Un lanzaflechas, bueno. Parece un arpón. Y lo de marioneta. Brazo de legión. El brazo de legión es un equipamiento especial que se instala en el brazo izquierdo. Cada brazo de legión tiene una habilidad de combate. El brazo de legión se puede modificar para que adapte todo tipo de formas. Se pueden realizar modificaciones con la máquina de fabricación de Benigny. ¿O qué? Esta es Eugène. Eugénie. O algo así. ¿Cómo suena? Son las manos de Gepetto. Podría elaborar algo así. No es de ser alguien importante. Un arma personalizada del mismo Gepetto es algo muy valioso. Oye, si no me presentaba aún. Soy Eugénie. O como se pronuncia ahí. Parece francés el nombre. Del sindicato del taller. Mi especialidad son las armas de cualquier clase. Mestre Gepetto lo podría corroborar. ¿Pedecitas que revise tus armas? Aquí está, eh. Ok, que vaya bien, Dave. ¿El niño se podría dar con sus like como tal? Sí. Vale. Vamos a seguir investigando por aquí. Investigar. Voy a regresar a este sitio siguiendo las reglas y que tenemos nada. Eugénie. Ok. ¿Eso es un gatito? Hay un gatito como durmiendo. Y todos los gatitos alrededor. Y un perro. Dos perros. Está guapo. Me manejo bien con las armas. ¿Es que dejes eche un ojo a algo? Sí. ¿Mejorar arma? ¿Mejorar empuñadura? ¿O hablar? Hablar. Una pregunta sobre el Stargazer, sobre el entrenamiento, sobre otra cosa. Sobre el Stargazer. Stargazer es un dispositivo de supervivencia que usan los acechadores. Funciona acumulando y desolviendo las espalas de ergo que hay en el aire. Los acechadores instalan los Stargazers por toda la ciudad. Cuando se restauran, los podremos usar. O sea, que los tengo que ir restaurando yo y demás. Sobre el entrenamiento. Si quieres poner la prueba de usar y practicar nuevas técnicas, ve al jardín. Los acechadores capturan una marioneta para usarla en los entrenamientos. No me lo es así. Todo el mundo odia a las marionetas. Ya sé de qué lado estás. Ok. Una pregunta sobre otra cosa. No, mierda. A la vez. Hablar. Pero otra cosa. Manejar bien. Ah, vale. O sea, que vuelve hacia atrás. Modificar empuñadura, por ejemplo. Puede llevar a Eugenie y demás. Una vía equilibrada. Restarzarla. Ok. Bueno, todo esto lo veremos más adelante. Porque se va a eternizar si no la cosa. Todo lo de mejora de armas y eso. Vamos a ver un poquito el juego. No creo que me haga muchísima falta ahora. Lo del brazo izquierdo. Ahora, en vez del puñetazo, podré meter... ¿No me deja ahora utilizar armas? O sí. Mierda, he utilizado... No me deja utilizar las armas. Pero con el arponazo ese, el puñetazo habrá mejorado de la hostia. O sea, el Stargazer. Y me puedo transportar a otros Stargazers. Pues ok. Vale. Vamos a ver, por ejemplo... Vamos a hablar con este. Este es Polendina. Bienvenido a Hotel Krak. Si por el día de hoy hay un mayor doma del día. Antonio, que te da mal a tu servicio. En Hotel Krak se despide a sus hijos. En Comfort. En el Hotel Krak. En el que puedo ayudarle. Comprar o vender es un vendor. Es un vendedor. Cositas. Vamos a pasar un poco más rápido. Porque lo que quiero es... Sobre todo... Pero un poco la jugabilidad. Si hay más jugabilidad. Sobre el gran pacto. Sobre otra cosa. Todo esto de historia. Normalmente... Si yo estuviera haciendo una serie de esto. Y fuera el juego completo. Lo vería ya minuciosamente y demás. Hasta ahora lo he estado haciendo. Pero... Quiero avanzar. Para ver toda la... Vale. Para consultar discos. Para la música del juego y demás. Quiero ver un poquito que tiene la demo. Sobre todo en el apartado de jugabilidad. Más que la historia. Que ya nos hemos enterado un poquito... De qué va la cosa. Ya más específico y demás. Para cuando salga el juego. Aquí lo que nos interesa es... Ver del juego. Más que... Ver... La historia. Podemos investigar un poco el hotel. Supongo que por aquí no hay nada más. ¿Verdad? Es simplemente... Pero ya que habéis visto algo brillar. Pero no. Llámar a la puerta. Está bien cerrada. Ok. Nada. Vamos a... Continuar. Como el juego sale en septiembre. O sea, sale dentro de... Estamos en junio. O sea, dentro de tres meses. Dos, tres meses. Supongo que todo esto está... Es prácticamente el resultado final. Solo que... Yo vine de por aquí. Yo vine de aquí. Solo que... Ahora mismo no tiene tanto sentido mirarlo todo minuciosamente porque... No vas a poder continuar con la aventura. Entonces... Vamos a ir directamente a lo siguiente. A ver si hay algún otro bosecillo. O alguna otra cosa. Y yo antes había salido por otro lado, creo. Los alquimistas de la isla son un grupo de alquimistas que se sentaron en Krat en torno a su líder, Valentinus. Me enseñaron el ergo que se encontraba en Krat. Lo cual llevó al increíble auge de la ciudad. Maquinación en... Vale, en la puerta donde estaba el Dumi y demás, al final no la he visto, tío. Ah, yo vine de por aquí. Entrada tal de Krat. Alba tras la línea. No, yo entré de... Yo entré por aquí. O sea, he salido... Vale, era por el otro sitio, tío. Me he equivocado. Pues como tenga que maquinar otra vez toda la pantalla de carga, me cago en su... Tiene que maquinar la puta pantalla de carga otra vez. Yo he salido antes por otra salida en la que había... Al jardín. Nos habían dicho que para practicar al jardín. Que había Tumi y demás. Investigar. Buena fortuna para todos los visitantes. Descanso para todos los viajeros. Bendiciones para todos los amigos. El que tenga. Juás. No es mi casa. Nada, alguno me queda por ahí. Vale. Vamos a abrir la puerta. Y ahora fin de la demo. No. Otra maquinación a cargar. Stargays no se puede usar cuando haya enemigos cerca. Lo típico. Y una de los enemigos cerca de Stargays es para poder usarla. Y maquíname esta un 12%. Acabamos de salir del hotel. Vamos a tirar para adelante. Estoy en un camino. Voy a llevar el arma este ligera. Que contra el boss me ha gustado. Contra el boss me ha gustado bastante. La otra es que es demasiado, demasiado lenta. Hey, vamos a estar más cuidadosos. ¿Qué? El rabino blanco en el bosque. Me odio a estos chicos. Pero no seas alarmante. Mi nombre es Gemini. Hablaremos tarde. Pero estamos seguros. Ok, o sea, a ver se le oye mejor al puto candelabro este de mierda. Yo, por un momento, creía que me estaba hablando el tranvía reventado ese. Que se va a caer probablemente cuando pase por debajo o cerca o algo. Por un momento, creía que se iba a romper el cristal. Ok, vamos para adelante. Eso debería asustar o caerse o algo cuando pase cerca. Ojo, el Stargazer. Si estaba el Stargazer aquí, no creo, entonces. Stargazer activado. No tengo mucha hambre, iba a decir. O almas. Ergo. Ergo era. No tengo casi Ergo, así que... Ah, ¿puedo hablar con Gemini y cambiar brazo de legión? Cuando tenga otro, teletransportar. Vamos a hablar con Gemini. ¿Estás? Sí, por fin alguien me habla. A mí. Bueno, vamos a leerlo y le oímos. Gemini, tu guía de guía amable. O guía de guía amable. ¿Puía? Ah, uno de esos. Yo también soy una amiga de Sophie. La última vez que me acordé, Sophie estaba ahí porque... Porque me acordó. Pero estoy seguro que todavía hay otras memorias en ahí. Disculpa. Debe ser el shock. Debe ser conmigo y lo haré lo mejor para guiarte. Ok. Vale. Vamos para adelante entonces. O sea, que vamos a tener al menos otro boss en la demo. Pues para... Como demo está de puta madre. La duración y demás, lo que te dejan jugar. Y si te ponen tanto para hacer la demo, será porque... Que se me han olvidado los controles, tú. Si te ponen tanto para hacer la demo, será porque... El juego sea suficientemente largo detrás de esto como para justificarlo, ¿no? Porque si luego el juego son... Ponle 10 bosses y te han dejado matar a 2, pues... Vaya puta mierda. Así que si te ponen una demo tan larga es porque el juego será razonablemente largo, aparte de esto. Supongo. Vamos a hacer para matar a esta. Y así vemos el remate de este arma, que no lo hemos visto. Esta sí que lo clava. Let's go, let's go. Esta sí que lo clava. Esta sí que lo clava. Acuérdame, por si acaso... Esta sí que lo clava. Pues así podemos ir un ratito con cada arma. Este arma es... Me gusta mucho más. La otra es que es demasiado lenta. No compensa, yo creo, el daño que hace por lo lenta que es. Y la estamina que gasta. El Elysian Boulevard era una ronda rica rica. Quieres boutiques y shoppers. No hay lugar mejor. Pero... Eso fue mucho antes. Antes de la frenzía de la puesta. El Puppet Frenzy. ¡Ojo! Casi me la cuela. Los enemigos son muy facilones. Con la espada esta de mierda... Al menos tenía que esperar a que acabara esos 7 movimientos y luego pegarle. Pero con esta puedo directamente hacer así. Nada más que salgan. Y se van a morir antes de poder pegarme. Vale, eso va a estar... Eso es. Cerrado por el otro lado. De dificultad hace de momento el juego a normalito. Normalito tirando demasiado fácil los enemigos. Y el boss que hemos visto, la primera fase es súper fácil. Y la segunda... Me aprendí un ataque y lo he matado. O sea, es súper fácil también. A ver si se va a levantar. Perrito. Y otro al fondo de los que disparan, creo. No, de hecho dispara el de izquierda también. No tengo esta mina. No tengo esta mina. Sí que está demasiado fácil con este arma. Con la otra es eso. El hándicap de ser demasiado lenta. Con esta... Solo con esquivar... Es súper fácil. Vamos a ver esto. Armazón Lada F-150. Son como partes. El armazón es una parte. O sea que... Voy a poder luego craftear cositas o mejorarme el brazo. O mejorarme... Todo el... Cuerpo o lo que sea. Y nada, por si acaso. Ojo, vale. Creo que me estoy dejando como un par de caminos. Pero ya que tengo esto aquí, vamos a... Vamos a investigarlo. Ya que estamos por aquí, vamos a ver esto. ¡Dafuck! Me... Yo que voy... No me ha llegado a pegar, ¿eh? Porque he respondido más o menos rápido. Yo que siempre digo... Bah, que este juego... Este tipo de juegos ya lo conozco y demás. Pues, eh... Aún así... Hasta yo bajo la guardia. De nuevo. Otra vez. Hasta yo bajo la guardia. La he bajado dos veces seguidas. La he bajado dos veces seguidas. A ver, ¿esto para qué? Herramienta de reparación urgente de Benigny. De puta madre. Voy a usar la amoladora esa. Mierda, por el otro lado me están pegando también. Había otro. A ver si me puedo cubrir... Ah, aquí. Vale, y ahora usamos esto. Ahí está. Reparado de puta madre. Tengo una escalera para tirar por ese lado. Voy a matar a este. Al pozo, payaso. A ver, ¿esto qué es? Rueda cerrada. Y... Atajito. Porque la puedo tirar, ¿no? Ah, no. Ah, bueno. Pulso el botón y trae la escalera. O sea, ahora podríamos bajar por ahí. Y... Supongo que... Ha abierto una nueva zona o... O un nuevo atajo o lo que sea. Vamos a checar primero esto. Ojo, este aguanta, ¿eh? Este aguanta. Y no le corto con mi ataque. Estoy esperando al parry, pero... Al final se me da mucho mejor esquivar. Me muero, ¿eh? No. Ahí ya no podía esquivar. Tenía que esquivar hacia él, ¿no? Entonces... Lie or die. No he tardado mucho en morir, ¿eh? Esta. No he tardado mucho en morir. Me queda poquito de stream. Al final, la demo va a durar más que... Que mi stream. Si no, pues... Lo acabamos mañana. Juego un ratito al Nioh. Y un ratito a esto. ¿Sabes por qué? Joder, está... Se han currado... Mierda, no quería tocar esto. Se han currado la demo. Te están dejando jugar a un montón de... Del juego. Un montón de horas de juego. De gratis. Está guay. Está guay esto. No, he gastado todo el... Ah, estaba pulsando el botón que no era para desear. Vale. Eh... Yo palmé... Estaba... Por arriba. Pero no sé desde dónde subí. No me acuerdo. Ya, estoy... Eh... Sé que bajé una escalera. Así que... Esto no lo abrí. Bajé una escalera. Así que... Si veo alguna escalera por aquí... Sé que me llevaría más o menos cerca. No quiero perder el... El Ergo. Tampoco quiero matar a todos los enemigos atrás. Yo definitivamente... Eh... Subí por aquí. Let's go. No, mierda. Me había confundido desde... Y digo, como me cortan y ahora no me dejan subir. Aquí. Sustito. Vamos a matar a esta gente rápido. Cargador de legión. Casi me dispara a bocajarro, hijo de puta. Aquí es donde bajé las escaleras y luego me fui a investigar aquí. Y me salió el gordote y ahí está mi Ergo. Recuperado. Hostias. Hostias. No sé, al final me he matado otra vez el payas este. He intentado hacer parrío. Otra vez. Eh... Cuando no conoces a los enemigos, se acuesta. En cualquier juego. Hostias. Es que hay... Me pers... Eh... Me va a matar. No mal que le queda poca vida. Voy a intercambiar hasta matarlo porque estoy viendo que pierdo. Cargador de legión y fragmento de estrella. Vale, vamos a ver qué guardaba este bicho medio fuerte. ¿Puedo coger eso? No. A ver qué guardaba que había detrás. Estoy casi muerto. A ver si puedo matar a gentecilla de esta. No, what a... Eh... Al de la derecha no lo había visto. ¿Qué dices? Estoy ciegísimo. Estoy ciegísimo, tú. Ah... Hay 25.000. Oh... Menos mal que he podido... No había visto nada más que a uno. Los demás me han pillado por sorpresa. Todos. Bajé a la escala del otro lado. Me estoy dejando caminos, eh. Bajé a la escala del otro lado y no he visto... Supongo que sería simplemente un atajo. Pero bueno, yo qué sé. Si se puede continuar por aquí, yo continúo. Ah... Me he quedado empanado como un gilipollas. Voy a mirar... Eso. Habrá si algo del fulgur eléctrico. Lo de imbuir las armas en... No. No tengo... No me sobra la vida. ¿Desde dónde me está disparando? Desde ahí. Ok. Ah... No sé si me estoy dejando un objeto por el otro lado, pero... ¡No! Le iba a pegar ya, tío. Fuck. Ahora se puede llegar rápido. Y he oído a un pavo, eh. Hay una trampa aquí a la derecha o algo. Oh. Muertísimo. Y hay un perro. Al pozo. Me está tirando por aquí. El perro suena como... ¡Hijo de puta! Electrochock. ¡Hostias! Me ha trincado ahí. El cabronazo ese. Ah, me está tirando botes... De mierda. Fragmento de Ergo, claro. Me está tirando botes de mierda. Esos son los botes que se podían comprar... Que hacían... Eso. Efecto... Eléctrico. Ergo mortecino. Me... Me mato. Tiene mucho más rango que yo. ¡What?! Otro por... No he visto de dónde ha salido ese. Soy súper ciego para ver los enemigos en este juego. ¿Pueden subir las escaleras? No sé. Pero está el que me tira electrochoques. Así que... A tomar por culo. No me pegues. De aquí no he pasado antes. Vamos a... ¡Eh! Tengo uno detrás. Cúrate, cúrate, cúrate. No, 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 no. Me voy a dejar los objetos. Es que aquí no voy a poder... Pillar... Lo... Eso. Ah... Es que a ver, es arriba. No me pegues, no me pegues. Ah, no me pegues tanto. Vale. A este lo voy a matar porque... Ah, me cae... Eh, ok. Eh... Bueno, pues... Supongo que es el final de... Todo. Sí. Sí. Voy a subir aquí porque es más seguro que estar abajo. Si... Si es que le sale a los cojones subir. Lo malo es el enemigo que hay aquí. Voy a intentar a ver si... Haciéndole un parry. No. Uf, casi me caigo. Me gustaría seguir investigando por abajo, pero hay un montón de enemigos. A ver si por arriba me encuentro un farol, que va a ser que no. Vale, hay un tiramierdas. Rueda cerrada. Será para... Eh, me están disparando. Fuck. Catechada la fábula. Ah, no, pues sí que se puede continuar. O es solo para otro objeto. Parece que es solo para otro... Ah, no, hay un agujero. A ver... No, me podía tirar al madero y era mucho más seguro. Vale, he pillado ahí... Por matar otra curilla. Vale, desde aquí... ¡Hostias! Puto Frankestein Bionico o algo. Eh, me va a matar probablemente, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Le robo el cofre en su puta cara. Nah, ni se ha enterado, tú. Amuleto de vida. No tengo curaciones. Quiero pelear contra este. Quiero ver... El siguiente boss, tío. Vale, igual... Igual sobrevivo. Igual sobrevivo. No, es que no le quito una mierda. Va a ser un combate largo. Vale, voy a ver primero si hay... Que justo hay uno. Justo hay uno. Nah, pero ahora se me cancela porque le ha traído al otro. Es feo. A ver si puedo desagrearlo, tío. Se le... Lo desagree. Vale, si... Reparo el Stargazer, ya sí que me pongo a pelear contra el otro. Porque no tengo que... Que rehacer todo el camino. Así que con el Stargazer activado... Vamos a pelear contra el payaso este. No tengo esta mera, ¿eh? Vale, eso llega a dar la vuelta entera. Tiene bastante vida. Ahí me he cebado porque le he visto... No... He tenido otro, jefe. Voy a matar primero a este. No tengo... No tengo esta mera, tío. Hijo de puta, me está jodiendo el combate. Me parece que tengo el Stargazer cerca. Que las dos curaciones... A ver que torpea... ¿Puedo? No. No he podido, ¿no? A ver tú, payasa. Media vida todavía. Llevo media hora pegándole. O sea, tanquear tanquea mucho. Pero tampoco no tiene ningún set de movimientos. De hecho, para el set de movimientos que tiene, tanquea demasiado. Es un enemigo... Bastante aburrido. Y yo me he subido todos los niveles en fuerza. O sea... Bueno, pero claro. Me he subido fuerza para el otro arma. Quizá esto era con destreza. O sea, que no tengo tanto ataque subido con este arma. Pero bueno, ya que sea. Catecea de faula from destroyer. Si lo llegas a verme, subo la destreza. Porque el otro arma no me gusta nada. No me gusta absolutamente nada. Me gusta muchísimo más esta. Voy a descansar en el Stargazer. Imagina, para pillar las tres curillas. Y vamos a ir cagando, hostias. Creo que me voy a saltar los enemigos. Es que quiero ver el boss. Si se me acaba ya el tiempo de Stem. Trampita. Nada, pasamos fácil. Otro trampa. No me tires. Un objetillo ahí al fondo. Un clásico. Bueno, y no tengo algo extraño. Relámpagos. Una mariposa. Vamos a seguirla. Aunque voy más rápido que la mariposa. Eh, what? ¿Por qué da vueltas la mariposa? ¿Por qué da vueltas la puta mariposa? Yo voy a seguir por aquí. Ah, se podía leer el cartel de esto, ¿no? Zona de cuarentena de... Petronecrosis. Prohibido el acceso. Pues yo he pasado. No puedo bajar como rápido con algún botón. No. Ah, espera. Sí, sí puedo. Sí, sí puedo bajar rápido. Ey, si puedes subir... Vamos a checar esto. Se puede hablar con esta señora, ¿no? Sí, lo tengo. Mujer llorosa. ¿Tu primera vez en la zona de cuarentena de Petronecrosis? Sí. El tema ha perdido de muchos, me temo. Demuestra ser un buen samaritano al venir aquí. Podría pedirte un favor si es tan amable. Una side quest. Mi familia me ha repotado a mi bebé y me envió aquí. Aunque dijeron que era por mi propio bien, fue una crueldad. ¿Quieres llevar a su bebé a una zona de cuarentena por enfermedad? En plan... Los bebés deben estar con sus madres. Ve al ayuntamiento de Krat y tráeme a mi pequeña. O sea, ¿quiere condenar a su bebé a que se muera con ella? La encontraré. Muchas gracias, corazón. Al fin tengo conmigo a mi preciosa Elena. Ataprisa, me están siguiendo escamas en los ojos. Antes de perder la vista, te lo ruego. Ha dicho que el bebé está en ayuntamiento. ¿Nos pasamos? A ver si le llevo al bebé... Espero que todo el mundo esté bien. Si le llevo al bebé, la va a infectar y la va a matar, ¿no? Lo suyo sería no llevárselo. Ojo, un gordote de estos desde el principio. Quiero... Ver el bus, así que... No sé si el ruseo está en la última parte de la demo. Pero ni side quest. Carabato rascado. Si arrancas la piel, verás sangre azul. Quiero ver a... El bus. Ojetillo para ir a la izquierda. Estoy comprobando a ver si se puede abrir esto. Se puede abrir. Me van a pegar, me van a pegar muy fuerte. Pero esto es un atajo abierto. ¿Puente de los alquimistas? No es un atajo abierto, es zona nueva. No he visto... Todas las manitas serán destruidas. Sal, chepeta. Tienes muchas explicaciones. Estoy ruseando demasiado, lo sé. ¿Sabes qué provocó el frenesí de las manitas, verdad? Tú las creaste. Casi eres su padre. Tiene cabeza de burro, el colega. Burro, lo que se llama, de hecho. Tú y los alquimistas me están pegando... Dime la verdad. Vale, ¿puedo hablar conmigo? Sí. Maquinando en complot. Cuéntame la verdad. Así que te pasa de haber venido a por el viejo, piérdete. Un momento, yo te conozco. Aunque más bien... Más bien dirías que sé lo que eres. Es la marioneta del diablo. O sea, que es el boss. O sea, que es el boss. ¿Puedo abrir esto? Ya verá el enchantamento de Kratk que me lo va a dar el colega este. O sea, que el burro loco es el boss. Y puedo agregar a los de atrás. ¿Será que lo mato? ¿Será que lo puedo matar? No parece que tiene mucha vida. Joder. Si me hubiera subido los puntos en destreza, le quitaría un poquito más. ¡Ojo! Al pegarle por detrás le he metido un... Un backstab. Vale, entonces ya sé cómo derrotar a este enemigo. Ya está. Se le puede pillar la espalda muy fácil con el arma que tiene. Más que no tengo esta mena. Y no me quedan curciones. ¿Será que lo mato a la primera? No, habrá segunda fase y se pondrá muy cabrón. Estaría guapo matarlo a la primera. Que ya no me quedan muchos recursos. No, ¿what? O sea, voy a utilizar la bomba y me sale último recurso no sé qué. O sea, si la voy a utilizar... ¿Por qué me sale eso? En plan... No me parece útil para una bomba en medio de un combate. En cuanto le baje a la mitad de la vida, va a cambiar, ¿no? Para ser el primer trade no está mal. De momento. ¿Por qué me sale eso? Ah, que el personaje morirá si lo utilizo. Que es último recurso. ¿What? Ah, por eso salía el aviso. Pero... ¿What? Espérate. Ups, creía que había acabado el combate. Esta vez sí ha acabado el combate. ¿What? No me ha dejado terminar de leer, no, joder. Qué mal. Ahí están mis almitas. Creo que se triggería el combate cuando hablo con él. No, vale. No. No se triggería cuando hablo con él. No tengo esta mena. Gasto mucho esta mena contra este. Aquí, backstab. Let's go. Mil 15 de daño, el backstab. Mil 15. Y creo que ya sé en qué ataque me deja la espalda al descubierto completamente. Aquí. 733. Va a pasar a la segunda fase, ¿no? Ya está en menos de 50%. Si puedo hacer esto todo el rato... Puedo hacer esto todo el rato. Os mataré a ambos y os colgaré del puente. Ya tiene que activarse la segunda fase. Porque si puedo hacer esto todo el rato es muy fácil. Lo voy a matar a la segunda. Nah, ahora es mucho más rápido. ¿Habéis visto? Esto es segunda fase. Es mucho más rápido ahora. Es mucho más rápido ahora. Pero backstab... Uh, le tenía ahí para backstab otra vez. Este boss es mucho, mucho, mucho más fácil. Backstab. Nah, muy easy. Si le puedo hacer backstab es muy easy. No necesito ni hacer parries. Uh, que le trinco la espalda. Vaya, ataque especial. Que me trinca, tú. Necesito esta mira. Ahí le puede haber hecho el backstab. Estoy buscando todo el rato el backstab ahora. No estoy ni peleando. Es en ese ataque, pero cuando lo hace con carga. Me voy a morir al final por tonto. Me voy a morir por tonto. Voy a pelear ya normal. Y procede a buscar el backstab todo el rato cuando dijo pelear normal. No tengo esa mena. Nah, me queda un toque. Ya no busco más backstab. Ya le mato. No, no, no. Que me maten a mí. Hubiera estado a apagar con backstab. No, no, no. No me mates, no me mates. Ah, tenía el backstab ahí, tío. Muerto. Qué fácil, tío. A la segunda. Y porque la primera, pues, no tenía ni puta idea. Se le puede hacer el backstab súper fácil. Súper fácil. Vamos a ver esto. ¿Qué, el chepeto o qué? Sí que pareces, eh? Sí que es. Mientras sí, es un sueño hecho realidad. Sé que te peto. Lógico que algunos me odian. Al fin y al cabo, el que creó las marionetas fui yo. Por tanto, he de asumir la responsabilidad. Pero antes tendré que ocuparme de las marionetas del ayuntamiento. ¿Tú me ayudarías, hijo? Toma, seguro te será muy útil. Me he dado un set entero y las llaves y de todo. Yo creía que se acabaría aquí la demo, pero ¿me van a dejar otro boss? ¿En serio? Que no me cuentes todas estas experiencias, pero ahora no es un buen momento. Usa la llave del acechador para abrir la puerta del puente. Luego acaba con la marioneta desenloquecida que han tomado el ayuntamiento. Cuando haya acabado, nos reuniremos en el Hotel Krat. Muchas gracias por jugarme en mi juego. Todo el Mario ahí. Vamos. Muchas gracias por jugarme en mi juego. Ya me he dado el ayuntamiento de Krat. ¿Me van a dejar otro boss en la demo? Joder, la gente decía que duraba una hora. Yo creo que la gente que dice que duraba una hora la demo solo se han pasado el primer boss, porque no me jodas. O yo debo ser súper lento. Van a ser tres bosses la demo. Ahora sí que nada, tío. Son las 9 y cuarto y me quedan 15 minutos de demo. Esta demo lo tiene todo. Sí, recomiendo que la juguéis porque es bastante rato de entretenimiento. A ver si realmente hay armas que decías. Si encuentras más armas, podemos probar a usarlas aquí. Se ve que la gente que he leído yo por Twitter no investiga una mierda. Porque decir que la demo dura una hora... Joder. Típico botoncito. Decir que duran una hora, su puta madre. Estos enemigos son nuevos, pero... Quiero ver si en los 15 minutos que me quedan llego al siguiente boss. Así que... Sorry por rusiarme un poquito la última parte de la demo. Es lo que hay. ¿Lo puedo abrir desde aquí? Pues mira, ya tenemos un atajo. Y ahora me voy a morir. Me voy a morir. Pero he abierto el atajo. Es la mierda, el bichoso. Vale. Lo siento por rusiarme... La que ahora sí debería ser la parte final de la demo. Nada, en esa puerta ya hay otro boss. Debe haber otro boss. Pero no tendrá llaves o algo así. Cofresillo que no puedo abrir porque hay enemigos. Y si los mato... Espectro. Usa un fragmento de estrella de la grita de invocación junto a la zona del jefe. Para invocar un espectro y ayudar a otro personaje a la batalla contra el jefe. O sea que... Lo siguiente. Es un jefe y puedo invocar a un colega. Pero... Ah, y he desagreado por él de puta madre. Obviamente no voy a invocar. A no ser que sea para mirarlo un poco. A ver, debería invocar porque... Para ver la cosa y demás. Pero mi política ya... En estos juegos ya sabéis. No invocar. Así que no voy a invocar. Un poco sin belleza por meses. Entonces sería... Bueno. No he dicho nada. Vamos a ver el... Ya supongo que último boss. Digo yo. Se va a petar el brazo, loco. Se viene. El boss final de la demo. Debería ser el boss final de la demo. A mí no me jodas. Si me das ya aquí cinco bosses... Ojo. Hostia. La niña del sorcista, pero con bigote y tirando rayos. Y bastante grande. Vale. Esto sí que parece algo con lo que Vigilancia ha desechado. Pues si han desechado este, ¿cómo serán los siguientes? Esto ya sí parece un boss... Más... Boss. Los... Eh... El primero ha sido un chiste y el segundo humanoide chiste. Este... Al menos de aspecto y por la velocidad que parece que tiene, ya parece otra cosa. De momento trae de análisis. Ya sabéis. Vale, no tenía esta mira para esquivar hacia delante. Es otro timing. Ok. Es otro timing. Ah, estoy fallando... El timing. A ver ahora. Es otro ataque. Estaba calculando el timing del ataque de antes y me ha cambiado el ataque. Y eso. La SHP no pude terminar en un solo stream con la demo. A ver... No se oye. Ahora sí se oye. Y he estado haciendo... He estado revisando... Bueno, jugando un poquito. Revisando la zona que me dejé de la parte del final. He pillado un par de objetillos. He estado jugando media horilla fuera de stream. He equipado dos amuletos que no me había equipado. Uno me sube un poco la vida y otro me sube... Creo que la recuperación de stamina. Y estuve viendo también en Twitter que Powerbazinga estaba comentando acerca del juego y demás. Lo de los parries. Es que ya sabéis que yo en lo que jugué digo... Pues yo me lo he pasado esquivando. Se supone que los parries iban a ser importantes. Yo me lo he pasado esquivando. Pues varias cositas. Por lo visto, al final de la demo... Y yo no suelo hacer spoilers ni spoilearme las cosas. Pero bueno. Lo he leído y lo digo. Lo del esquivar. Que se siente un poco como lento y demás. Que muchas veces se están comparando el juego con Bloodborne. Y salvo por la estética no lo parecía. Pues por lo visto, tras el último boss del tutorial, si te sientas en el trono o asiento o algo así de Gepetto, se arregla eso. No sé... No he leído cómo porque no lo habían puesto. Pero quizá va más rápido el esquive o hay más movilidad o algo. No sé cómo y me intriga. Luego, vi parte de un combate de Power Bazinga contra el boss. Que decía lo de los parries y demás. Desde que Power Bazinga es un mítico de los Soul Rake y demás. Se suele hacer builds de fuerza y vitalidad, ¿no? Yo, en este juego, he empezado con una build de fuerza y luego descubrí que no me gustaba el arma de fuerza y que prefería el estoque. Ahora bien, con todos los objetos que tenía de Ergo villados, que me han dado bastante Ergo. Más, que no lo había visto en el stream que hice, en el otro stream. Que uno de los bosses me tiró un objeto de Ergo que me da 5000 de golpe. He podido subir 10 niveles. Y he hecho la del pussy, que siempre digo, no, subirse la vitalidad es para los pussies. Pues me he subido 10 niveles de golpe en vitalidad. Así que ahora llevo la misma build que presumo que se ha hecho Power, porque siempre se la hace. Build de fuerza y vitalidad. No voy a utilizar el estoque. Básicamente, ¿por qué he hecho esto? Si opino que esas builds son, para mí, más aburridas. Yo ya había empezado a subirme la fuerza, ¿no? Y luego quería utilizar el estoque. Claro, al utilizar el estoque, todos los... Creo que tenía el nivel 19 en motricidad o algo así, que subía la fuerza. Lo llamo fuerza porque estoy acostumbrado a llamarlo fuerza. Ya no era... Por cierto, aquí tapo lo de... Bueno, sí, como el otro día. Básicamente, la excusa que estaba poniendo. Eso. Las estadísticas que me había subido no van con el arma que yo quería utilizar. Entonces ahora lo que he hecho es subirme estadísticas que van con el arma que quiero utilizar. Si no puedo utilizar la velocidad para utilizar el estoque, pues tendría que hacerme tanque y utilizar la espada esta. Y orientarme más que a esquivar, que es como me gusta jugar a mí, al parry y a contraatacar. Y como voy a fallar el parry, pues eso. Entonces, se nos ha quedado, antes del combate contra el boss, el colega con vitalidad al 21 y motricidad a 19. Creo que no he subido ningún otro nivel más de las otras estadísticas. Solo he subido vitalidad y motricidad. Como veréis aquí, he organizado un poco las bolsas. Me he equipado todos los arrojadizos estos que he ido pillando. Para tirarle bombitas a los bolsos o lo que sea, si hiciera falta. A peté, ya que estoy voy a enseñarlo. Peté todos los... Ah, mira, tengo uno. Pues no sé, lo voy a petar, pero no me da para subir de nivel. Peté todas las piedritas de Ergo. Tenía una piedra grande de uno de los bolsos que me dio 5.000. Por eso pude subir todos estos niveles. Luego, investigué la zona que me había runeado ahí. Me había pierruneado porque no me daba tiempo en el stream. A mirarlo todo. Entre uno de las farolas, esta que no me acuerdo como se llama. Y el boss. Y no sé actualmente qué te expliqué porque no me fijé mucho. Pero lo que sí que sé es que no tenía equipados ayer ni este amuleto de vida ni este amuleto de paciencia. Así que este me aumenta la vida y este me aumenta la recuperación de aguante. Y también el armazón este llevaba el del principio. Y he visto que había pillado uno mejor pero más pesado. Tengo que hacer para el perfecto memoria. ¿Tú solo sacas la bandera de las remisiones? No, pues al final me he revuelto como una puta cucaracha. Pero me la he comido toda entera. He comido así, 20 cm. Hijo de puta. Sé que puedo hacerlo mucho mejor. Debería haberse muerto ya el puto boss. O sea, son las 7 y media. Llevo dos horas. Está bien. Pero indica que soy malardo de cojones. También estoy jugando con la build. Está pesado de miedo. Ya me he acostumbrado a esto. Ya no podría volver al estoque. A ver esto que le den por culo. Ahora se aprende el boss esquivando su puta madre. Ya me lo hago a Parris. Lo malo es que este me da mucha pereza, tío. Bueno, pues ya tengo mi respuesta. Estas hostias son como... Para ir calentando. En plan... Como los boxeadores que se hacen así en la nariz porque si no la primera hostia pica mucho. Hola, ¿puedes recoger tu mierda? Gracias. Ah, pues igual. Nos damos unos tortazos y empezamos el boss a calentitos. Ven aquí, para eso. Hijo de puta. Cóme el robo. Juega a StarCraft II. Juega ahora, gratis. Mierda. Tengo que estar atento al puto boss. Juega a StarCraft II. Soy un pesado con StarCraft II, pero lo tienes que jugar. Ahora. ¿Ves? Ha jugado a StarCraft II y... Tu vida mejor. Mierda. Por hablar. Me voy a correr. ¿Me da tiempo? ¿Qué me da tiempo? Uy, creía que se iba a pasar la fase. Una fase 1 bastante mierda porque he gastado ya dos colaciones. Vámonos. 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 Vale. No voy muy bien. Pero bueno. Cómate a ver. Me tengo que quedar dentro ahí. he esquivado, he esquivado bien pero me he chocado con la cabeza me he chocado con la cabeza y me he quedado en la misma posición he chocado con la puta cabeza que no me da, no me da la estamina he que voy a estar ligeramente fuera para no chocarme con su cabeza aquí dentro, aquí dentro y aquí fuera sé que ha sido overhearing pero lo gasto para poder recargarlo tiene sentido este 3 es una mierda pero le veo potencial ¿por qué estás spameando eso, tío? no puedes parar de spamear ¿puedes parar de spamear? no tengo, no tengo mierda ¿puedes parar de spamear, por favor? bueno, recargado en su puta carga no, pero dale dale, hombre, dale dale, hombre, dale dale, hombre, dale y ... ¡en p se Me muero No, 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 ¿qué haces? ¿Por qué saltas? ¿Por qué saltas? ¡Gilipollas! Este trail ha sido una mierda O sea, me lo he pasado en el trail malo, ¿eh? Me lo he pasado en el trail malo Este trail ha sido una mierda, pero bueno Pasado está No, ¿por qué saltas, hijo de puta? Muere Ala, ya está No hay tercera fase, ¿no? Este trail ha sido una mierda, hay pelea fatal Pero bueno, está muerto, así que lo follen Comunador sobrecargado, ergo del héroe roto Y no sé qué más, núcleo, el órgano pie es la quinta No me dejéis leer nada, hijos de puta Eso, este trail No me representa Este trail ha sido una mierda Estoy que Le tiro así al TF4 Y me lo paso otra vez, a ver si habrá autoguardado ya No, 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 soy mejor que Vamos a seguir porque La demo no se ha terminado No sé, está Estoy mentalmente cansado Y ahora me tengo que ir al Nioh 2 Que tengo otro boss En el Nioh 2 lo dejé en otro boss O sea, pasamos de boss a boss Hemos terminado aquí, amiguito De vuelta al hotel Pero, ¿me te transportan o...? Está bien cerrada Vale, lo que me está diciendo es Fin de la demo, vuelve al hotel Porque está la puerta cerrada Y no te la vamos a abrir Porque tienes que pagar Seguro que... El juego entero está descargado Pero te ponen aquí un bloqueo Y habrá algún hacker que haya dicho... Ah, la demo se convierte en juego entero O algo así Seguro que... Nah, no creo No sé Pero eso... O sea, ¿han limitado eso ahí? ¿Han programado eso de vuelve al hotel? Como diciendo... Venga, fin del alma O payaso, compra Pero ya estoy abriendo un melón Que no corresponde aquí ¿Dónde está tú? Va, va ¿Dónde está Gepetto? Tengo que... Hablar con Gepetto ¿Ha salvado a Gepetto? Qué maravilla Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, gracias Gepetto está en la segunda planta ¿Se comió las uñas por verte? Sí, yo también Gracias por decirme Actualmente me ha dicho Justo lo que yo quería Que me dijera Si, usa... ¡Demtaus de... ¡Demtaus de... ¡Demtaus de... ¡Demtaus de... ¡Demtaus de... Me amora mucho esa frase ¿Era de la del Demon's Souls O la de Dark Souls 3? No me acuerdo La de Tócame la oscuridad La psicomotricidad Bien, ¿no? Surgon Clip mítico de mi canal Let's go Segunda planta Me han dicho A ver qué se cuenta Leí en Twitter Lo que he comentado Al principio del stream Que si te sientas En la silla de Gepetto Se vuelve Bloodborne En el juego Literalmente O sea Este esquive Que es una mierda Tolento Pues se vuelve Bloodborne Eso he leído Así que vamos a ver Si es verdad esa mierda O me la han colado La segunda planta Asumo que es En la habitación Estato guapa Y si... ¡Bueh! Me siento en su silla Que tiene que ser esta Porque está brillando No me dejan Y si hablo con él Se acaba la demo Fijo, ¿no? No sé por qué Al sentarme en su silla Debía Rodar más Pero igual Me he comido Todo la troleada Vamos a pelar con él Porque no se puede hacer A ver tú, payaso Es una máquina Gepetto Pero bueno, sí Es lo que yo más quiero ¿Te gustan los...? Habría una fábrica Solo una parte de la Elysian Que se ha comprado Con... ...pobre... Esta se ha... Se ha crafteado alguna marioneta Mujer Seguro Él le da ahí Bien fuerte O hombre No sé Depende de lo que le guste No se ha llegado Por favor Vámonos a salvarlo Y cerrar la fábrica Ojo Ojo Fin de la demo P-Organos Es la fuente De tus poderes Colecta quercos Quercos Para obtener la fuerza Que necesitas El quercos Se ha repetido A un tironcillo ¿Te parece que alguien con malas sentencias? Tarda mucho en hablar Ya peto cabrón No hables del otro Como cualquiera Y menos aún con acechados O alquimistas Ojo Ten cuidado con la gente peligrosa Siempre un buen chico Sí Gracias por jugar O sea que me he comido Tremenda troleada Me he comido Tremenda troleada Porque Ah no Ah vale Eh Ponía Gracias por jugar Y yo digo Si me vas a sacar Ahora del juego Me has troleado Hijo de puta Pero Vale O sea Digo Yo que sé Entonces ahora Se supone Se supone que yo rudo así Me siento Herramiento de peto Te vas a dar con la p Y al activar El órgano pi Se vuelve Bloodborne el juego Eso he leído Ah Vale Se me había olvidado Que había leído Que Se desbloqueaba Una rama de habilidades Para pillar Órgano pi Usa las ranuras del órgano pi Para activar habilidades Latentes de tu personaje Equipa cuerzo En el órgano pi Para obtener Su efecto correspondiente Si quedas cuerzo En cada una de las ranuras De un grupo Tendrás el efecto De sinergia del mismo Producir daño Al esquivar Messi Aunque no es lo que Yo estaba haciendo Y ahora Al haber metido Todos los cuarzos ahí Tengo la esquiva en cadena Y entonces ahora Sé que puedo meterle Más cuartos De hecho Voy a aprovechar ahora Porque si no Luego volver me va a dar vuelta Vamos a ver esto Y vamos a cerrar Con impresiones de la demo Y ya está Ah Pero está guapo O sea Es un juego Que yo compraría Y es un juego De hecho Que si puedo Lo traigo El día en que salga Y lo traemos Al canal Los que sean Puretas de los Souls Van a decir No es un Souls Pero yo que sé Está guapo Está suficientemente guapo Como para justificar Una compra No de 60 euros De momento Tendría que ver un poco Fíjate que la demo Me ha dejado ver Una parte razonable Del juego Pero Para saber si vale 60 euros Tendría que jugar más De hecho tendría que pasármelo Y luego O sea Te lo pillo prestado Nada Pero me lo prestas Y luego veo si te pago Eso estaría guapo Pero el juego está bien No sé Está divertido Hasta Cuando he peleado Contra el boss Con el boss gordo Ahí es cuando Ha pasado de Valer 20 pavos En las rebajas A valer 40 45 Aumenta la cantidad De Las reuniones de Fábula Para tener más golpes De fábula De esos Aturdir al enemigo Venga Vamos a meter Cosita Solvencia Habilidad Cargar legión Eliminar enemigos El brazo protésico ese Reducir consumo Aguante de ataques cargados Potencia carga de fábula Por bloqueo Perfecto Ah Al hacer parry Se te carga la fábula Eso es tanto guapo Porque te Si te centras en hacer parry Luego puedes utilizar Los especiales Todo el rato Eso estaría muy guapo Ah bueno He gastado He gastado todo el cuarzo Tenía dos cuarzos O sea podía Vale lo he Lo he pensado mal Porque no estoy atento A lo que estoy haciendo Yo tenía dos cuarzos Yo creía que tenía un cuarzo De cada cosa de esta O algo así Pero no Yo tenía dos cuarzos Y podía elegir Entre todas estas Mejoras Que estoy Estoy agilipollado Entonces ahora Como no tengo cuarzo No puedo mejorar nada más Como teníamos dos Y hemos mejorado El rodar rápido Vamos a ver el modo Bloodborne Que ahora mismo No se nota Porque tengo que tener A un enemigo fijado Probablemente Así que vamos a pelear Contra algún soplapollas Y me voy a equipar Un arma rápido A ver necesito esta mina Pero para utilizar este estilo Tengo que ir como en el Nioh Con Mucha más estamina No sé si me lo estoy imaginando Pero yo lo noto Súper fluido Ahora No sé si en realidad Es para tanto No, sí Es Bloodborne Es Bloodborne ahora Así que es verdad Ese ha quedado de puta madre Ah Ah, sí, sí Hostia Va subiendo Le subo unos euros más Está subiendo euros El juego Ah, le podía pegar What? La otra vez ni se me ocurrió Pegarle a la mariposa Cuando la vi Ni se me ocurrió La otra Hostia Me iba a dejar esto La otra vez ni se me ocurrió Pegarle a la mariposa De vez en cuando aparecerá Una mariposa dimensional En algunas partes de Krat La lámpara mona Puede detectar la mariposa Y se ilumina el color rojo Para señalar su ubicación Cuando el personaje Está cerca de la mariposa Escondida Se aparecerá Después de un tiempo Determina La mariposa Se irá a otra dimensión Mátala Para conseguir materiales útiles La otra vez Ni se me pasó Por la cabeza pegarle Me dejaba un montón De documentos y cosas Menos mal que no lo estoy leyendo Pero a mí me había dejado eso He investigado como la mierda En algunas zonas Está dejando el documento Ah, no, es un cofre La foca Ahora me va a poner Defensa antieléctrica Contra voz final Conversión de aislamiento De estándar Del sindicato del taller Joder Por aquí, por donde Voy a tener que rejugar esto Para todas las cosas Que me dejaba Conversión de su puta madre Del sindicato De no sé qué Conversión de aislamiento De estándar Del sindicato del taller Reducción de daño físico Un huevo Reducción de Reducción de todo De daño eléctrico Es exactamente lo que había dicho Es exactamente lo que había Dios Acabo de pillar El objeto que me mejora Todas las putas defensas Que si lo hubiera pillado Antes del boss Probablemente Hubiéramos Lo hubiéramos matado antes Porque un objeto que te sube Ya no solo la defensa eléctrica Que el boss Hacía daño eléctrico Sino las defensas físicas Me da huevos Que me encuentre esto Justo ahora que estoy De super casual Aquí divagando Porque Para YouTube voy a tener Que editar o algo Estoy divagando con un cabrón Está guapo el juego Me ha gustado Me ha gustado Y lo jugaremos En septiembre probablemente Cuando salga Lo jugaremos Está bien No sé El combate contra el boss Me ha cambiado toda la percepción Si a partir de ahora Va a haber bosses Así Está bien Joder Así que nada ¡Suscríbete al canal!